Para que se vayan sentando las personas que todavía no están acopladas, porque vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, lo de Torre Nueva, es la quinta o sexta vez que estamos aquí llenando esta sala. Es lo mejor de toda esta historia, desde que empezó esta amenaza de la minería. Bueno, esta pesadilla ya nos lleva dando batalla casi ya durante un año. Lo mejor de toda esta historia es ver la respuesta de la ciudadanía respondiendo. Y es un orgullo para todos los miembros de la plataforma poder presentar este plantel de ponentes que tenemos hoy aquí, que nos pueden contar sus experiencias en otras batallas sobre la temática de hoy que es minería y corrupción. Desafortunadamente vivimos unos tiempos en los que la depredación de los recursos naturales ha cedido de todos los límites y de todas las previsiones. Se ha pasado de la burbuja inmobiliaria y de la especulación más fácil y accesible a cualquier especulador a la especulación de guante, de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones, que además tienen más medios y más recursos para filmar rápidamente y dejar al ciudadano sin su sustento. Es lo que está pasando aquí y lo que la ciudadanía ha encontrado fácil respuesta a estas preguntas desde el principio. Y sobre todo una respuesta por parte de rechazo desde el principio también. Paso a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy para hablar de esta temática. En primer lugar, Federico Aguilera-Klin, que está ahí abajo, subirá después. Pues esta jornada la vamos a presentar. Federico Aguilera-Klin es paisano, es de Ciudad Real y se prestó enseguida a darnos apoyo y a mostrarnos sus conocimientos en este debate de hoy. Es catedrático de Economía Aplicada de la Unión y además reúne el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente. Está muy comprometido con las defensas de los valores naturales y antes que esto es más que ponencias, lo van a hacer sus presentaciones, sus disertaciones los expertos y luego lo vamos a proponer a modo de debate para que participe quien quiera, para poder resolver dudas. La amenaza que se cierne tras este anuncio del gobierno de García Page de que la minería no tiene cabida para posteriormente a los dos días darle cancha a la empresa, otorgarle tres meses para que presente el estudio de alcance, el estudio de impacto ambiental y seguir tramitando el proyecto. Esto sigue adelante, por lo tanto, por eso estamos hoy aquí, para presentar batalla. Seguidamente intervendrá, no sé si lo digo por orden de, como está anunciado en el plantel, en el cartel, Javier Martínez Gil. Javier Martínez Gil es catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza. He tenido la oportunidad de compartir con ellos y con él, que me acompañaba en el coche, cuando hemos dado un recorrido por la zona afectada por la minería, por la cañada real de Los Serranos, a pocos kilómetros de aquí, y él enseguida ha visto con claridad la amenaza que se cierne sobre esto. Hablábamos del terreno afectado por el proyecto, y él ha dicho enseguida, si es que en Monacita hay en todas partes, esto es la cata del melón lo que van a procurar aquí. Aquí hay miles de millones en intereses, y sobre todo de mercados, de especulación de mercados a futuro. No hay que permitir que el melón se abra, porque si no, te predarán todo. No se van a conformar con las 300 hectáreas iniciales, evidentemente. Intervendrá después Roberto Bermejo, catedrático de Economía Sostenible por la Universidad del País Vasco. Persona también con la que he tenido oportunidad de compartir sus experiencias, otras batallas, como por ejemplo la que se libró cuando la pretendida prospección y explotación de los recursos de hidrocarburos en frente de las aguas de Lanzarote y de Canarias. Él elaboró un informe contundente que fue también bastante determinante para paralizar esas obras, esas acometidas. Y posteriormente nos acompaña también un paisano, Gregorio López-San, doctor profesor de Política Económica, también, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a pasar la palabra a mi compañero de la plataforma, Pedro Hernández, que nos va a poner un poco en situación de en qué punto, en qué momento nos encontramos ahora de toda esta historia, tras casi un año de batalla desde que conocimos el primer documento de alcance de la empresa Quantum Minería y en la situación en la que estamos ahora y qué es lo que esperamos que pueda suceder desde este momento. Le paso la palabra a Pedro. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Es para mí un motivo de mucha alegría que nos acompañe hoy Federico, Roberto, Javier y Gregorio. Yo creo que es un momento importante donde la academia, donde la gente que se dedica al conocimiento, al pensamiento, al compromiso público de su conocimiento, estén aquí hoy con todos nosotros. Yo creo que también es un momento muy importante de mucha alegría para todas las personas que hoy están aquí. No deberíamos estar tristes, hay que estar expectantes de qué va a pasar, a ver si definitivamente el gobierno de Castilla-La Mancha autoriza o no que la minería de tierras raras se instale en la provincia de Ciudad Real. Porque no solamente es la zona del campo de Montiel, sino que son otras zonas que los mineros están intentando instalarse. ¿En qué momento estamos? Es un momento agradable, digo, es un momento de alegría. Porque si no hubiera sido que a partir del año pasado, del 29 de diciembre, una reunión en la Torre de Juanabá, en la Torre de Juanabá, donde más de 200 personas, un poco menos, empezaron a hacerse preguntas acerca de este proyecto, la mina estaría allá. Es una alegría que los ciudadanos empezaran a informarse y que desde la plataforma se informara de qué es lo que estaba pasando con este proyecto. Pero ¿en qué situación estamos ahora y cuál es la hoja de ruta que el gobierno tiene previsto seguir? Hace dos semanas le dieron a la empresa una cosa que se llama el documento de alcance. Es decir, le han dicho a la empresa qué es lo que tiene que hacer en el estudio de impacto ambiental. Y le han dado tres meses. No le han dado tres meses porque sí, sino que la ley contempla tres meses. Si en tres meses la empresa no presenta el proyecto, el proyecto debe caer. Una vez que la empresa presente el proyecto, se abre un periodo de información pública. Es decir, el organismo público de minas tiene que someterlo a información pública. Y todos los ciudadanos, las entidades, las organizaciones que quieran, presentarán alegaciones. Alegaciones. Solo van a dar un tiempo de un mes, 30 días normalmente. Una vez que acabe el periodo de alegaciones, el organismo de minas, que es lo que se denomina el órgano sustantivo, lo va a enviar a los evaluadores. Lo va a enviar al órgano de medio ambiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Y ahí una serie de técnicos evalúan. Y de ahí se entrará una declaración de impacto ambiental que será positiva, inmediatamente la mina sale adelante. Será condicionada, la mina sale adelante, pero con una serie de condiciones. O una declaración de impacto ambiental negativa y el proyecto decae. Eso es lo que pasará en los próximos seis, ocho meses. Probablemente antes, ¿no? Porque es posible que la empresa tenga ya desarrollado el estudio de impacto ambiental y lo presentará dentro de poco. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Pues se ha llegado porque en el año 2003, el anterior gobierno de Castilla-La Mancha empezó a conceder proyectos mineros, lo que ya todos sabemos. No, por un valor en superficie de 27.500 hectáreas. Hay que ser golfos, extremadamente golfos, porque entregar proyectos de investigación minero quiere decir que los propietarios de las fincas ya no son nada sobre esa finca. Entregar la propiedad de 27.500 hectáreas a una serie de mineros, que nadie sabe dónde son. Nos hemos enterado en el mes de abril quiénes son, algunos de ellos, ¿no? Pero desde el año 2013 fue eso. El Partido Popular entregó ocho proyectos de investigación y el Partido Socialista ha entregado dos proyectos de investigación. Entre Matamula, entre la Torre de Guanabá. Entre Matamula dos, entre la Torre de Guanabá y Santa Cruz de Mudela y al lado del Parque Nacional de Caballeros, en Navas de Estela. ¿Qué más han hecho en esta legislatura? Oiga, el 9 de noviembre del año 2015, la empresa presentó el primer proyecto de explotación, esta empresa, Cuánto Minería, el 9 de noviembre. En una noche, Juan Manuel García, el jefe del servicio de minas de Ciudad Real, hizo un informe técnico, supuestamente, nunca lo han enseñado, se lo hemos pedido en reiteradas ocasiones. Hizo un informe técnico diciendo que los papeles que presentó Cuánto Minería, 1.500 papeles, eran perfectos. La administración no puede hacer actuaciones sin un informe técnico que diga que esto se ajusta a la legalidad. Pues eso hizo en una noche por Manuel García. Y el jefe de minas de la consejería, Agustín, ¿cómo es el apellido, Agustín? Espinosa, le da el visto bueno y se tramita ese documento a impacto ambiental. Y el impacto ambiental, Jesús Motto, informa también positivamente ese documento y lo saca en formación pública. Eso fue el 9 de noviembre, este gobierno. El primer acto que hacen es que permiten que desde la ilegalidad se informe este documento que estamos ahora discutiendo. y el segundo acto es que esto no se puede tramitar porque a la Confederación Hidrográfica le dice a la empresa en un primer momento que no hay agua. No pueden tramitar, están tramitando un imposible material como le ha dicho la Defensora del Pueblo. Y en tercer lugar, ¿qué ha hecho el gobierno? Han tardado un año porque no se esperaba que empezara a funcionar una plataforma a partir del 29 de diciembre y ha estado exigiendo información y esa información ha sido traspasada a cada uno de los pueblos y entonces han empezado a tener muchas dudas que hacer. Y las dudas las han resuelto hace dos semanas cuando le han entregado el documento de alcance a la empresa para que continúen adelante. De esta manera que los actuales mandatarios en la Junta de Castilla-La Mancha han hecho muchos actos favorables a la mina a pesar de que luego verbalizan que no. Resumiendo, a partir de ahí tenemos ocho meses por delante y en ocho meses vamos a saber si hay mina o no hay mina. Vamos a saber si hay mina o no hay mina. Pero lo que sabemos hasta aquí es que estos gobernantes han hecho todos los papeles, han hecho todos los trámites para que haya mina. Porque si no, tenían todos los argumentos por haber archivado ya. Bueno, es eso lo que quería decirles rápidamente para que sepan un poco el escenario en el que nos estamos moviendo. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta empezar con un dibujo que han visto por ahí de un señor que pasa por una pared en la que está escrito prohibido lo evidente. Esto a lo mejor nos parece una bobería pero estamos en una situación en la que los gobiernos nos impiden que veamos con claridad las decisiones que están tomando. Y claro, si no lo podemos ver con claridad o nos dicen no, no, no es así como ustedes lo ven pues al final os lo creemos. Entonces, para empezar, en temas de economía y medio ambiente hay tres ideas básicas por el tema de la contaminación. Yo siempre digo, ¿cuáles son los principales problemas ambientales? Y la mayoría de la gente dice la contaminación, el agotamiento del agua, el cambio climático, cosas de este tipo. Pero fíjese, si uno se va a ir a ese postal a la izquierda, un libro que se escribió en el año 87 que se llama Nuestro Futuro Común lo escribió, fue editado por la Comisión Fundial del Medio Ambiente y del Desarrollo que todos los políticos que están relacionados con los temas ambientales lo utilizan como libro de cabezera. En ese libro, y de aquí sale también una definición que se repite mucho sobre lo que es el desarrollo sostenible. Bueno, en ese libro, en la página 26, se lo digo para que si alguien tiene interés puede verlo. Dice, ¿cuál es el principal problema ambiental? El principal problema ambiental es cómo se toman las decisiones. Dice, la desigualdad en la toma de decisiones y ahí he utilizado un lenguaje, un pedante, apropiación del capital ecológico, es decir, el deterioro ambiental. Desigualdad en la toma de decisiones y en la apropiación de los recursos naturales, que es lo que está pasando aquí. ¿Quién toma las decisiones sobre apropiación de los recursos naturales? ¿Y con qué criterios se toman? Ese es el principal problema. No el resultado final, sino la causa. Esto es importante, no confundan con sus consecuencias o resultados con las causas. ¿Cómo se toman las decisiones sobre los recursos naturales? Eso constituye un principal problema ambiental. Y esto se hace con violencia. Ustedes, esto nos cuesta también verlo. Por eso ponía antes lo de prohibido, ver lo evidente. Esta manera de tomar decisiones que ustedes están sufriendo y que en otros contextos que yo llevo todo mi vida trabajando sobre estos conflictos, nos cuesta mucho ver que esto es violencia. No cuentan con nosotros, nos engañan. Mire, yo el otro día, cuando empecé a recibir la información, si yo fuera un alcalde de esta zona y me viene un empresario, hace algunos años, y me dice, les ha tocado la lotería, vamos a poner aquí unas minas que van a crear trabajo y que esto va a ser el progreso. Yo al día siguiente les convoco y se lo digo. Y les digo, nos ha tocado la lotería, vamos a vivir de miedo. Pero como no es así, se lo callan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, pues este es uno de los principales problemas, el engaño, o la manera de decir que esto va a mejorar. Esto yo creo que se me está bien. Bueno, vamos a pasar a este. El segundo principal, lo que la Unión Europea entiende como segundo problema ambiental más importante. las pautas, el estilo de vida. Los estilos de vida y de comportamiento los dicen que ustedes muy consumidores. Miren, ninguno nace, nace consumidor. Nos hacen. No nacemos. Nos hacen. Y ahora nos están vendiendo continuamente que compremos, que compremos, que compremos. Eso, según la Unión Europea, según un programa comunitario de medio ambiente y desarrollo sostenible, se convierte en el principal problema ambiental porque no sabemos cuáles son los costes de las cosas que consumimos. Pero no nos nace a nosotros comprar. Estamos en una situación en la que, si ustedes ponen la tele, la radio o lo que sea, continuamente se nos inicia. al consumo. Y pagamos un precio. Pero ya veremos que ese precio no tiene nada que ver con el coste de lo que estamos consumiendo. No sé si entienden el dibujo de la derecha, no se ve muy bien. Es el Titanic que se está hundiendo y la gente lo que está es en el mar sacando fotos del Titanic con el móvil. ¿No? Dale. Este tipo de consumo, esto está muy estudiado. Eric Frost, un símbolo muy conocido, decía, para que nos conviertan a todos en consumidores, necesitan convertirnos en personas que creamos que estamos decidiendo por nuestra cuenta. Nosotros oímos la publicidad y le hacemos más caso del que creemos. Pero si a uno le preguntan, y esto es una cosa que yo trabajo con los estudiantes, todos los estudiantes me dicen, no, no, yo soy libre, yo consumo lo que quiero, a mí no me influye la publicidad. Bueno, este es otro problema importante. Si no crean, continuamente necesidades. Esto es de un publicista norteamericano muy conocido en el tema, en el mundo del marketing, y hace unos años decía, hay que insistirle a la gente para que compren, porque ellos no saben cuáles son sus necesidades. Y ahí tienen en rojo para que destaque un poco más y para que lo puedan leer mejor, este hombre decía, la publicidad es la fuerza de educación y de activación capaz de provocar los cambios en la demanda que nos son necesarios. Nos deben insistir continuamente, porque si no, a nosotros no nos sale consumir, porque no necesitamos tantas cosas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es así? Bueno, ahí está. El tercer, por lo menos vamos avanzando un poco. El tercer, lo que algunas personas consideran el principal problema ambiental, el engaño. No hay mayor amenaza para el medio ambiente que la demagogia, el engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales y de las alternativas que existen para explotarlos adecuadamente. La mentira. Y la demagogia. ¿Saben quién escribió esto en el año 2004? La ministra del Medio Ambiente Cristina Narbono. Ella sabía de qué estaba hablando y luego cayó en esta misma situación. ¿Por qué? Engañó. Y sé de lo que estoy hablando porque Javier Martínez y yo estoy muy metido con el tema del trasvase del Ebro que lo derogó pero aprobó un decreto para construir desaladoras que no son necesarias. Entonces, ahí tienen tres problemas. Por eso les he puesto este dibujo que a mí me gusta mucho que es una bomba que va a explotar y dice tranquilos, tengo un informe de impacto ambiental. Ahora es la moda. Cualquier disparate con impacto ambiental a la carta ya dice como tengo un impacto ambiental que dice que no va a tener ningún impacto o no pasa nada. Bueno, esto es lo que están ustedes viviendo aquí. Posiblemente les van a hacer una evaluación de impacto diciendo la minería aquí no va a tener ningún problema. ¿Pasa? Bueno, esto no se ve muy bien pero es como un resumen de los tres problemas. Este es un dibujante sevillano, Miguel Brieva y este dibujo lo pongo mucho en clase porque es una lección de economía estupenda. es una pareja que va a comprar un teléfono y ella, puede ser él, dice ¿cuál es el precio? Bueno, yo tampoco lo puedo leer muy bien así ahora pero la vendedora le dice bueno, pues el precio de esto es las guerras en las que hemos vendido muchos gobiernos para extraer los minerales que son necesarios para fabricar el teléfono, un sistema democrático hipócrita, injusto, etcétera y tal y entonces la señora le dice y el dinero 5,99 miren, esto es un tema que nos cuesta verlo pero es la distinción entre precio y coste todos tenemos teléfonos móviles o casi todos si se pagase un salario adecuado a los trabajadores que trabajan en las minas de donde se traen todos estos minerales y si realmente se tratase de evitar todos los daños ambientales para que no hubiese problemas o costes no habría quien tuviera teléfono lo digo honestamente no pagaríamos nunca el coste del teléfono esto es así pero que pasa nosotros no sabemos habitualmente que el tener un teléfono supone que mucha gente viva en unas condiciones lamentables y que haya daños ambientales irreversibles que no se pueden pagar de ninguna manera entonces bueno esta es la situación que estamos viviendo y en economía en la facultad de economía se sigue enseñando con todo el descaro del mundo que el precio que pagamos cubre los costes mentira no lo cubre habitualmente igual que pasa con la agricultura o al contrario de lo que pasa con la agricultura ecológica que su precio si cubre los costes pero no están apoyadas como están otros tipos de agricultura bueno al final nos encontramos en una situación de la que como la que expresa este dibujo la destrucción del planeta es vital para la supervivencia del sistema económico y al revés ¿qué hacemos? ¿nos quedamos con el sistema o nos quedamos con el medio ambiente? para muchos políticos que gobiernan el discurso típico y habitual es no podemos permitirnos un medio ambiente sano yo les digo al revés lo que no podemos es permitirnos un medio ambiente que nos enferma y que genera un montón de problemas que nadie cubre bueno esto son algunas portadas este tipo de minoría de minería hay ya mucha experiencia por todo el mundo la experiencia en América Latina es la que tienen ahí extracción saqueo y agresión y cada vez peor pasa para no este es un trabajo muy interesante también la gran minería que reconoce que no hay manera de evitar los impactos ambientales porque son irreversibles no hay manera por mucho que nos digan ¿sí? bueno ahí tienen también no lo leo para que no pero es una especie de buen comentario de un experto uruguayo en temas de minería diciendo el horror que están viviendo en América Latina con este tipo de minería ¿sí? bien y esto es para ver ¿por qué no mienten algunos políticos que gobiernan? o que dicen que gobiernan no sé si ven este dibujo en este dibujo se ve un carro este carro está tirado por tres mulas entre comillas que son Sarkozy Merkel Obama y Cameron Cameron ya no está en Inglaterra y encima del carro hay un grupo de banqueros esto es de Wall Street por decirlo así ¿no? este dibujo salió en un periódico el Financial Financial Street es un periódico dedicado a temas de economía de este tipo de economía no está hecho por un periódico de izquierda ni por un dibujante de izquierda no y este el artículo en el que sale este dibujo lo que viene a decir es lo que ocurre es que los bancos son los que tienen en su mano a los gobiernos esto está dicho en un periódico de este tipo el Financial y entonces esto nos cuesta verlo ¿por qué nos mienten los políticos? que gobiernan porque no gobiernan para nosotros gobiernan para los bancos o para las constructoras o para otro tipo de empresas ojo que esto no es demagogia si hay tiempo en el debate les daré algunos datos del presupuesto público del dinero público que se llevan bancos de constructoras etcétera o eléctricas etcétera y claro no hay dinero para desarrollar zonas deprimidas pero para los bancos si hay bueno esto es una portada de un estudio de la gente internacional de energía que es considerada como una publicación muy solvente y muy fiable que reconoce que en Estados Unidos minería de otro tipo que es la destrotación de gas no he metido demasiado la minería para extracción de lo que se llama el fracking de gas y petróleo solo es rentable porque se han derogado las leyes ambientales no sé si entienden si las leyes ambientales se aplicaran en Estados Unidos no se podría sacar el petróleo y el gas porque no sería nunca rentable es decir todo el deterioro y el destrozo ambiental y las enfermedades que están generando en Estados Unidos no se tienen en cuenta por eso se puede vender el petróleo y esto es una cosa que es calcado de lo que está pasando aquí esto es un libro de un profesor de Oxford que se llama Megaproyectos y Riesgo este es un profesor danés que da clase en la Universidad de Oxford y que lleva toda su vida trabajando sobre grandes proyectos de infraestructuras y etc y entonces él se inventó con mucha ironía lo que llama la ecuación de los megaproyectos ¿cuáles son los elementos de esa ecuación? primero se exageran los beneficios siempre se dice esto es rentable vamos a crear mucho empleo eso siempre y ustedes necesitan el empleo ¿verdad? nosotros se lo vamos a crear el segundo punto los costes se subestiman es decir se disminuyen se minimizan y se dicen pero si esto no va a costar tanto si no va a haber ningún problema ya lo verán se repite ¿cuál es el tercer elemento de la ecuación? lo que están diciendo aquí se ignoran los impactos ambientales entonces si ustedes meten esto en una olla los beneficios van a ser estupendos los costes no van a ser importantes y no hay impacto ambiental pues claro que son tres mentiras al final te dicen el proyecto es viable esto ojo no es demagogia es que este tipo de cosas cuando se habla con claridad y sé de lo que hablo llevo 38 años trabajando sobre estas cuestiones lo primero que te dicen es usted está haciendo demagogia por eso les digo esto lo ha hecho un catedrático de Ojo que lleva muchos años trabajando sobre estos temas y que tiene muchísimas publicaciones y que ve que en la mayoría de los grandes proyectos esto se cumple siempre y si no estoy exagerando no y aquí hay una idea que también es importante para ustedes esto es de una publicación de Estados Unidos que el título significa lo pequeño es hermoso lo pequeño funciona lo grande está subsidiado lo grande está subsidiado esto no entra tampoco fácilmente en nuestros esquemas porque lo que nos dicen siempre es que hay que ser competitivos todos tienen que competir todos tenemos que competir hay que ser eficientes miren en Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa sabemos perfectamente y en España también que el único que compite es el pequeño agricultor o el pequeño empresario o el autónomo y que los grandes empresarios tal y como pone aquí están subsidiados las eléctricas reciben miles de millones en subsidios las constructoras también y empiezan a tirar del hilo y no hay grandes empresas que no vivan del presupuesto público esto nos cuesta creerlo porque el machaqueo es el contrario ustedes son ineficientes ustedes no compiten esto es una zona deprimida porque ustedes no trabajan bien mentira y esto es una idea que hay que insistir y repetirla continuamente de verdad de nuevo esto no es demagogia las grandes empresas reciben continuamente subsidios de fondos públicos empezando por la banca pero nos hacen creer que es al revés que si nosotros no estamos bien es porque somos unos inútiles no se lo crean nunca lo digo en serio no se lo crean bueno esto es un proyecto de la Unión Europea sobre la minería de tierras raras UDRA lo he puesto simplemente porque insiste mucho en la sostenibilidad y dice solo se va a extraer minería o la minería de tierras raras en Europa si procurando que no haya impacto ambiental para que sea sostenible que es lo que ocurre la Unión Europea no tiene credibilidad en temas ambientales yo sé que es como muy impactante lo que les estoy diciendo por eso les pongo algunos ejemplos ahora miren según la Organización Mundial de la Salud cada año mueren en el mundo 12,6 millones de personas 12 millones y medio de personas por un medio ambiente contaminado ¿saben cuántas personas mueren en Europa por un medio ambiente contaminado? un millón y medio un millón y medio no son datos míos lo tienen ahí en Europa mueren un millón y medio de personas por un ambiente contaminado si la Unión Europea no es capaz de controlar la contaminación en su propio estado menos lo va a hacer con una minería de tierras raras que es complicadísimo hacerlo de manera limpia vamos a decirlo así ¿entienden lo que les estoy diciendo? es que esto es muy importante con ellos con poder la etiqueta sostenible no se preocupen que la minería no va a contaminar mentira les pongo otro ejemplo miren en Europa la contaminación mata hasta en concentraciones legales el medio el aire que respiramos desde aquí no pero el aire que se respira en las grandes ciudades en Europa es súper contaminante el aire en las ciudades ya no estoy hablando de la minería de tierras raras solo el aire y ahí a la derecha tienen otro dato la agrocomera el europarlamento permitió el uso de productos cancerígenos cancerígenos por sus beneficios económicos esto es real ¿eh? tenemos un gobierno en la Unión Europea al que no le importamos o al que nuestra salud no le preocupa ellos se cubren con que somos el mejor espacio no es así ¿sigue? los fabricantes ganan la Eurocámara aprueba por 6 votos el sistema que permite a los coches contaminar más después del escándalo de Volkswagen reloj que todos porque todos estaban hasta el cuello todos incumpliendo y engañando ¿cuál es el permiso de los gobiernos? o es que algunos de ustedes creen que en la Unión Europea no sabían que Volkswagen Renault y todos estos no se estaban engañando todos había datos de información que tenía la Comisión Europea y no hicieron nada la Organización Mundial de la Salud concluye que el humo del diésel causa cáncer de pulmón sobre todo en las ciudades porque no lo prohíben les preocupa tanto el medio ambiente que no prohíben los motores diésel en las ciudades sabiendo que causa cáncer de pulmón y les preocupa la minería de las tierras raras la van a hacer limpia, limpia, limpia imposible un médico de la Universidad de Granada un catedrático de toxicología Nicolás Soleac se ha dedicado a analizar placentas de recién mujeres que acaban de dar a luz todas las placentas tenían pesticidas todas las placentas y científicos alertan de daños cerebrales en millones de niños por la contaminación porque los pesticidas de la placenta pasan a los niños yo sé que esto impacta pero es que esto es lo que estamos viviendo y si esto no se soluciona insisto es la con la moletilla olvídense de que las tierras raras van a ser su explotación va a ser limpia ¿sí? y luego ¿qué es la Unión Europea? ¿qué es la Comisión Europea? pues miren ustedes un grupo de políticos con muchos intereses personales en la banca en la energía y en una serie de sectores clave que realmente son puestos en esos puestos políticos por los propios sectores que un político como Arias Cañete esté al control por decirlo así de los temas de clima y energía es una burla ¿no? es una burla no va a resolver ningún problema serio del cambio climático y esto es una imagen de para quién gobierna la Unión Europea en inglés ahí están los lobbies el señor que va fumando el puro no sé si lo vende etcétera es un señor que va fumando el puro que puede ser del sector del automóvil al que le acaban de decir que puede seguir contaminando más y los 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 miembros de la Comisión Europea le van poniendo la sombra delante no gobiernan para nosotros no les importamos nos quedan los tribunales eso sí pero no los políticos que nos gobiernan y esto es del fiscal de medio ambiente de Madrid que hace unos años Emilio Valerio publicó un artículo diciendo ¿por qué no se cumplen las leyes ambientales? porque tenemos un paquete de leyes ambientales muy interesante pero no se cumplen habitualmente y él decía el incumplimiento de las leyes ambientales es el mejor o el mejor indicador de la corrupción del sistema porque nos hacen creer que tenemos un ministerio de medio ambiente y como tenemos un ministerio de medio ambiente nos va a proteger ¿ustedes saben de dónde viene la ministra de medio ambiente? no he trabajado antes en Fertiberia en el polígono de Huelva una de las empresas más contaminantes de España y la ponen a cargo del medio ambiente o sea de un día para otro va a dejar de gobernar para los que han estado pagando el suelo toda la vida bueno pues tenemos problemas y no creemos eso ¿si? bueno esto sobre la constitución española para que vean que no estoy hablando fuera de la constitución artículo 23.1 los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente ojo directamente que es lo que están haciendo ustedes o a través de los representantes si algunos de los representantes que ustedes tienen gobernando no les dan no les hacen caso ustedes tienen la obligación y la posibilidad constitucional de participar directamente no se crean que están haciendo nada malo ¿qué es lo que ocurre? que los poderes públicos a los que corresponde desarrollar esta participación no la hacen esa es la situación que estamos viviendo y entonces continuamente se nos dice no la democracia la participación pero cuando vas a participar te dicen bueno ¿qué? esto no está bien esta es la realidad que estamos viviendo y esto le dio un informe de la Fiscalía del Medio Ambiente de Canarias hace unos años que decía el verdadero delincuente ambiental en la mayoría de los casos es la propia administración de suena en esas estamos pero estoy hablando desde a nivel europeo nacional autonómico y local bueno déjalo sigue porque esto ya no quiero sigue sigue bueno termino me parece que aquí hay otra para no alargarme podemos profundizar miren hay cada vez más científicos que dicen los problemas ambientales son de tal magnitud que ya no hay especialistas sectoriales hay que contar con la gente hay que contar con la gente porque ustedes que viven aquí ustedes que llevan trabajando estas tierras desde hace muchos años saben mejor que nadie aunque les hagan dudar de sus conocimientos saben mejor que nadie lo que puede pasar y aquí hay un grupo de científicos tienen un librito la ciencia postnormal el subtítulo no lo veo bien se llama ciencia con la gente estos problemas no se pueden estudiar solo en un laboratorio hay que escucharles y los conocimientos mejoran cuando se les escucha a ustedes aunque no se lo crean porque a todos nos invalidan diciendo ¿quién eres para venir aquí a decirme a mí ellos son los equivocados? esto esta ciencia con la gente es lo que se está haciendo se está tratando de participar y se está tratando de elaborar conocimiento de verdad créanselo porque es así esto es lo que está ocurriendo ustedes saben mucho más que todos los que vienen por aquí a decirles que aquí no va a pasar nada que no se preocupen porque lo conocen de verdad confíen en su capacidad de observación que la tienen y que les ha permitido vivir aquí durante muchos años termino con esta este es un dibujo que a mí me ha gustado mucho este dibujante roto que es como un mensaje que les lanzo a ustedes es un político de un gobierno que le dice a otro ya no se creen las mentiras ustedes ya no se creen las mentiras y el otro dice así no se puede gobernar efectivamente así no se puede gobernar porque estamos empezando a dejar de creerse las mentiras porque ustedes están empezando a dejar de creerse las mentiras no hay otra opción muchas gracias muchas gracias por demostrarnos esta realidad duda que debe de hacernos reflexionar realmente la tenemos aquí veremos poder poner freno porque todavía estamos a tiempo pido por favor a los siguientes intervinientes que dado que hemos elegido el formato de hacer una especie de debate tengan brevedad para luego tener agilidad también en la participación del público que sin duda el aspecto humano se tratará aquí como ha recogido ha lanzado el guante Federico y probablemente Javier también lo va a lanzar Javier Martínez Gil es el siguiente ponente es catedrático de hidrofeología jubilado por la Universidad de Zaragoza nadie mejor que él puede explicarnos la afectación de este proyecto minero a la hidrología de la zona contando además con que desde el principio la falta de agua y el dictamen determinante y contundente que desde el principio la confederación hidrográfica de Guadiana emitió en contra de este proyecto la acepción tanto a las aguas superficiales como subterráneas y por la falta de agua este proyecto se hace se manifiesta desde el principio invierno por eso seguramente tendremos la oportunidad de que a través de Javier se nos aclararían más sobre estos datos algunas tardes estoy comentando de tan pronto que vosotros no veis ¿no? que esperos a vosotros o sea me ha venido a la memoria de que cada sociedad cada pueblo tiene lo que se merece ver a qué pueblo he reunido hablando de su destino de su vinculación con el pasado su vinculación con las generaciones de lideras generando su presente esto es inteligencia hay mucha inteligencia en la gente lo que pasa que no que no está normalizada pues otros muchas polvos otras muchas gentes problemas como este más graves pues estarían viendo un culo y bronte televisión o un partido de fútbol o sea que esto a mí me emociona y me enhorabuena por este acto pero esto estas cosas hay que dar en continuidad pasar aquí un rato bien o sea hay que estar todos con la cabeza no se ha claro pero hay que dar en continuidad esto es una batalla larga que merece esa inteligencia colectiva es una batalla larga yo lo que ha dicho Federico que en muchos aspectos para mí un maestro pues claro los privados del porciento todo lo que has dicho es un punto y ahí está la esencia del problema uno de ellos es el tipo de sociedad consumista consumidora que el sistema lo está continuamente impulsando y que eso requiere asaltar continuamente la naturaleza y la naturaleza tiene un límite y la naturaleza es sabia y tiene formas de autorregulación los árboles no crecen hasta el infinito porque habría árboles un tipo de altura las pulgas van en su crecimiento todo tiene un límite pero el ser humano en la codicia que tiene por esta cultura que hemos creado por esta civilización del consumo no tiene porque el progreso tal como lo estamos definiendo o nos lo están definiendo es crecer crecer y crecer hasta cuando hay que estar creciendo bueno pues ese es un problema o sea hay que saber autorregularse y tenemos que empezar porque el mundo está dando señales de que esto está automado este modelo de crecimiento sin límite satisfacción posible está generando pues muchos problemas uno de ellos es la descorgianza la la competitividad no es competitividad yo a pesar de que tengo 75 años sé que en muchos aspectos soy soy todavía muy naif soy todavía muy inocente y yo estoy aquí porque Federico me dijo tienes que venir yo no sé nada de este problema ni siquiera sé nada de yacimientos mineros yo soy geólogo es verdad y me la hago en la misión yo he trabajado con cientos parecidos que son los conflictos del agua y veo pues toda la mentira y todo el engaño que hay ahí entonces tenemos aquí un doble problema en primer lugar pues esta sociedad de crecimiento es la que puede un límite esto hay que llevar pues a una vida diferente basada un poco en la moderación un poco en la austeridad no se puede seguir así continuamente luego está la crisis de fiabilidad es que hemos creado una sociedad que no cree en nada no cree en los políticos no cree en los gobernantes no cree en los financieros es que no cree en nada hay una sociedad que no tiene confianza en nada donde estamos pues no se puede esperar nada entonces es el problema que hay que intentar resolver yo como experto bueno con persona que ha estado muchos años trabajando en los conflictos del agua pues bueno he visto muchas cosas he visto todo ese engaño continuo que hay como te prometen de lo oír el moro y luego pues es así y como las cosas se acaban costando muchísimas más veces tres, cuatro, cinco veces más de lo que inicialmente se dijo y como hay mucha, mucha corrupción a veces hablábamos que las obras bueno la corrupción es el 3% es el devolvido que se da a los políticos y no se den las obras no, no la gran corrupción la gran corrupción no es el 3% es el 27% y el resto que es la obra inútil que no sirve para nada cuando ha dicho el presentador hablando con Javier ha dicho ojo que esto es la primera cata del melón yo entiendo que si aquí hay una concentración de monacita de estos minerales tan apetecibles que tiene tanto valor de mercado no es aquí solamente en esta zona de este pueblo como geólogo yo creo que tal como en el contexto general que he visto esto es todo un frente que está al pie de la sierra el pie ofrece las mismas condiciones que aquí hay mucho más de lo que parece no es claro esto está despertando esto va a despertar un interés que no solo es la explotación minera hacia el abierto que se quiere hacer aquí sino que va a ser todo ese frente y esto probablemente en los deseos de quien organiza todo esto pretende que sea algo así como un gran centro minero a nivel europeo por valor estratégico que tiene y ya no va a ser el impacto de este pueblo va a ser toda una región importante la que se va a ver pues apentada por este impacto y los impactos más de los que hay son justamente los de la minería hacia el abierto cualquiera que vea un paisaje donde hay minería hacia el abierto es la imagen del apocalipsis desde el final bueno pues aquí lo que nos estamos jugando es más que el impacto ambiental de unas águilas que están por ahí volando o de el lince eso es importante porque la belleza es un alimento espiritual que necesitamos mucho más de lo que nos imaginamos pero aquí lo que está en juego es un patrimonio de identidad de memoria está jugando un poco la idea de patria es una desvirtuación de la imagen que hemos tenido que se tiene y de las emociones que nos ha despertado un territorio que es el nuestro el nuestro en este caso eso es lo que está en juego entonces claro estamos ante un problema que es la falta de credibilidad de los políticos de los gobernantes el engaño que presumimos que hay de parte todo así y esto como se resuelve pues se resuelve con lo que se llama la participación porque de nada sirve la palabra democracia que es una palabra que es un águien de un mundo demócrata de toda la vida aquí hay que participar de verdad y la participación yo por lo menos tal como la he definido creo que es el derecho que tienen todas las personas ante problemas colectivos a ser pluralmente informadas no vale decir que ha abierto un plazo de alegraciones a un esto proyecto no no si el proyecto entendemos que es hay elementos importantes en juego como son los patrimoniales memoria identidad de belleza de futuro bueno pues esto tiene que ser sometido a una a una especie de información plural donde se reconozca los que están a favor los que están en contra pero esto cuesta dinero entonces la propia administración con nuestro dinero tiene que dar oportunidad para los que están a favor del sí que expliquen abiertamente en varias conferencias en televisión en lo que sea que expliquen las bondades de este proyecto y a los que están en contra que expliquen las razones por las cuales están en contra y es la única manera de que verja lo que se llama la inteligencia colectiva y hay un ejemplo hace unos años se lo veía a Pedro Rojo en California hubo un conflicto con el enésimo gran trasfase que querían ir a hacer de aguas del norte al sur bueno pues las gentes del norte estaban ya altas de tantos empalses de tantos espolios y decidieron oye nosotros no somos chicanos no somos emigrantes somos yankis toda la vida bueno ya vale y entonces esa oposición bueno se juntaron afectados intelectuales gentes con sentido común y fueron a ver al gobernador a decirle pero que querían que se había un proceso de participación de explicar a las gentes las bondades y las maldades de este proyecto no sé si pidieron el uno por mil del presupuesto porque no era tan grande con ese uno por mil hicieron pues ruedas de prensa a partir de televisión artículos y se creó y luego fueron al gobernador y le pidieron un referéndum sobre el tema pensando que iban a ganar por goleada los del sí pues resulta que ganaron por goleada los del no a esas políticas ¿no? por algo así con gole contra uno ¿no? yo estoy seguro si aquí se iniciara no a nivel de este pueblo sino a toda la mancha porque lo que está aquí en juego es un elemento de identidad colectiva de un territorio toda la mancha se sentiría afectada por esto y entonces si a todo el mundo le hablara de los beneficios del sí y del no la gente es tonta y nos daríamos cuenta todos de donde va y que hay de ocultismo en todo esto que hay que rezar y que hay de bondad yo digo en algunos aspectos digo que aunque tengo 75 años que considero un niño en muchos aspectos uno de ellos es que estudié hace unos años un libro que le llamé una nueva cultura del agua y de la vida porque lo que me importa a mí es la cultura de la vida la cultura de la vida es estar bien estar bien con todos es que hay un mundo en armonía y el último capítulo voy a ver pues es la bondad revolucionaria ya sé que hablar así en estos términos de que está hablando pero es que si no si no establecemos la relación entre nosotros de afecto si todas las relaciones no son de afecto y de confianza pues es que no construimos nada estamos construyendo odios, agresividades venganzas y esto es y los políticos eso lo entienden no entienden entonces somos nosotros los que tenemos que hacer esa revolución de la confianza en las personas y hacer ver a los señores que se están viviendo mal pues bueno que no creemos en ellos y que nos den a nosotros y eso es la gran arma que tiene la sociedad democrática es eso que la democracia te permite a ti elegir a tus representantes pero no darles una papelita blanca para decir vea hazte lo que quiera no, no entonces hay que rescatar ese sentido de la democracia de la participación y estoy convencido que si logramos establecer que se pare esto que se explique bien a todas las gentes los pros y los contras pues se van a despejar muchas dudas y seguramente esto esté poniendo separaría porque no como claro y dice no, es que si en estos minerales no es posible el progreso porque es que hay que decidir el concepto de progreso que es progreso y en todo caso si son necesarios estos minerales habrá que hacer un estudio de alternativas porque aquí no hay otro sitio porque seguramente moratita hay un montón de sitios un montón ¿por qué han elegido este? bueno, esto es una pregunta que no sé hacer bueno, como me habéis pedido que sea breve yo, pues, está nada más gracias muchas gracias bueno, muchas gracias porque una vez más porque vuelvo a encontrar diríamos calor humano solidaridad y es la oposición a esos proyectos que no he conocido es un una actitud común yo aprendo mucho como persona de estas experiencias y citaré un poco solo dos experiencias especialmente una yo he estado yo he estado en el tema de la refinería 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 durante los años fue un proceso muy largo yo he estado en Canarias con el sol yo he estado en la pelea contra ingenieradoras contra grandes infraestructuras etcétera y en todas estas experiencias veo la misma actitud de las instituciones públicas que nos representan a todos y esas experiencias indican que por ejemplo en los proyectos son siempre estratégicos y son buenísimos buenísimos no tienen ningún elemento negativo y si lo hay no van a corregir no pasa nada sin embargo no hay transparencia informativa nunca no dan datos incluso cuando les pides y tienen la obligación le da normativa la transparencia informativa que se cumple también a partir de la Unión Europea por otro lado esas experiencias quiero seguir mi guión no mi texto escrito sino mi guión y ahí tengo que modificar mi postura en estas experiencias siempre hay un apoyo masivo de las llamadas fuerzas vivas empresariado colegios profesionales y en esas no va bien este va va a decir y y por otro lado los medios normalmente se suelen cerrar totalmente y se convierten en las voces propagandísticas de la gran buena nueva esto lo he visto en Canarias con el mamotreto de las intentos de extracción de petróleo por parte por parte de Resol la negativa de muchos medios muy normal aunque allí había un apoyo de población muy importante que en el tema de la refinería Valboa la colección estaba muy dividida se hace mucha demagogia con el tema del empleo siempre para daros una idea en la refinería Valboa al principio del proyecto había una oficina para que la gente fuera apuntándose para puestos de trabajo bien la experiencia de Valboa es muy semejante a la vuestra porque era una experiencia de crear una refinería que es enormemente contaminante en las mejores tierras de cultivo de Extremadura y yo les decía a la gente en las asambleas les decía ¿qué vais a vender? vino o aceite al al petróleo claro lo va a contaminar todo es así es una realidad nos va a arruinar esto va a ser un desastre para vosotros pero por otro lado nunca he visto tal grado de caciquismo yo no sabía yo había oído que había caciquismo gobernando el sol no entendía nada ahora les voy a poner tres ejemplos muy pequeños muy rápidos cuando yo llegué allí vi 500 personas como me decían alrededor una mente excesivamente caliente que tuve que hablar con controlando cualquier exceso verbal porque allí había muchos estaba el ambiente muy caldeal como decían entonces yo les planteé una cosa al final que era en vez de crear una refinería que va a arruinar la agricultura de las cuestiones del país por qué no se desarrollan las energías no habían construido nada absolutamente nada entonces era la alternativa y la gente al final a las 10 de la noche finales de mayo salieron a la calle y fuimos saltando hacia la plaza del ayuntamiento y la gente alguno que otro pues decía referiría no referiría no renovables bueno al día siguiente había una multa para los 10 primeros personas de la plataforma de 500 euros por haber alterado el orden público y haber interrumpido una reunión no sé si era general o no en la ley estaba apagado totalmente todo nadie nadie pero eso lo hicieron después alquilaron una avioneta y pidieron permiso para que paseara una pancarta refinería no le expusieron una multa el alcalde de Villanueva de Barros a la plataforma les o a 6 o 8 de la plataforma les denunció por agresión no tenían acceso a ningún medio de comunicación ninguno y pelearon durante 7 años reuniéndose todos los lunes van a hacer eso cuando fui la última vez que ya se había abortado el proceso y fui ya a la televisión extremeña estuvimos debatiendo por primera vez tres contra tres los ganados por boleada no tenían argumentos era un puro victimismo y al final el líder diríamos el ideólogo del grupo me dijo me dio las gracias y le digo mira no tienes que darme las gracias porque me habéis dado una lección de vida me emociono ahora mismo enorme me dio un abrazo impresionante entro ya en el terreno vuestro y lo voy a hacer lo más rápidamente posible aquí hay algunas diferencias la empresa es un chiringuito es un auténtico chiringuito de gente muy listilla pero que tiene conexiones políticas pero no es una empresa minera el sol era una gran empresa detrás de la refinería Balboa estaba un consorcio y estaba un diríamos un empresario muy amigo de Rodríguez y Barra que tenía el sueño a sus 30 años de crear una refinería había construido una cería y había construido una cementera bien aquí no es un chiringuito no tiene ninguna experiencia en minería de ningún tipo y que van a hacer pues no van por el pueblo de exportar van a vender la licencia y entonces hacen un negocio es así y esto determina que si se explotara el valor añadido no estaría aquí nunca serían en las extranjeras de minería y luego el refino final sería en Francia aquí solo quedaría en Brasil en tanto de todo bien otra característica es el plan de restauración hay mil cosas del informe inicial que en China como en todos los estudios que yo he visto de impacto ambiental que no tienen la mínima base la mínima base que impiden en el terreno las monazitas el planteamiento que nos hacen es vamos a tratar las monazitas que no tienen ningún problema de impactos ambientales las vamos a devolver a su sitio y vamos a poner la tierra otra vez y aquí no ha pasado nada hemos tenido puestos de trabajo una actividad pero no pasa nada el estudio los estudios mejor dicho de organismos internacionales o nacionales sobre el tema de las monazitas como es el servicio geológico de Estados Unidos que hace informes de todo el mundo y es el más prometido y respetado es institutos nacionales de Finlandia por ejemplo o Grecia de o de geología o institutos europeos de geología todos coinciden que las monazitas son enormemente contaminantes en todos los casos en todos los países en los siete países donde hay explotación Estados Unidos Rusia India China Ucrania Brasil y no sé mejor en todos ¿cuáles son los impactos? hay dos tipos de impactos uno es el de las monazitas en sí que están asociados a elementos gradiativos y que dicen no, el torio no es muy poco gradiativo sí pero asociado al torio suele haber uranio radio siempre hay algún otro que es contaminante pero es que en el proceso de tratamiento de lavado etcétera se concentra y se transforma en productos gradiativos mucho más impactantes y te informan de contaminación radiativa en prácticamente todos los sitios del mundo prácticamente todos con casos de leucemia con casos de niños nacidos con malformaciones etcétera y sin embargo aquí deben ser unas monazitas únicas en el mundo pero no es solo eso el tratamiento normal se hace con disolventes primer tratamiento ácidos sulfúricos y otros ácidos y estos van y nos dicen que van que van a aplicar la goma guax nunca he oído hablar nadie ha oído hablar del tema y estos que no tienen ninguna experiencia de minería han encontrado la solución para que no contaminan puede creer en absoluto no tienen ninguna competitividad bien además vienen van asociados á metales pesados cantidad zinc romo níquel cobre etcétera y que pasa entonces con las aguas de lavado están contaminadas en todo el mundo estados unidos derró a principios del siglo una explotación minera la que tenían más importante en california por vertidos de pérdidas en las tuberías o porque a veces había las basas se estropeaban y contaminaban los arcoíferos y prohibió esa minería y esta experiencia es la misma en todos todos los países donde está explotando los residuos son enormemente contaminantes entonces la vuelta a la tierra que dicen aquí esto no es posible y diríamos para acabar me gustaría plantear bueno el servicio geológico de los Estados Unidos llega a la conclusión de que las monatitas deben ser prohibidas hay otras fórmulas hay otros tipos de yacimientos basnitas o rocas muy duras que hay por el mundo que son menos impactantes hasta ahora eso no ha ocurrido pero eso da una idea de hasta que punto esto es un problema por lo tanto yo creo que esta población esta zona se está jugando su futuro en este momento económico pero también cultural tecnológico es decir la acumulación de experiencia histórica la autoestima y la convivencia social si no reaternáis pase lo que pase vuestro estima estará por el suelo estoy sin duda y en vez de dar un salto conectativo en convivencia y también en desarrollo si perdón esto de estar aquí con el micrófono pegado a la boca no es muy bueno por lo tanto yo os pido que vayáis a la plataforma y que tengáis en cuenta que como ocurre en otros muchos casos está siendo acusado sus líderes están siendo acusados entonces una cosa que yo les planteo a los miembros de la plataforma es que de alguna forma prioriten su estado personal es decir hay que trabajar hay que ser corredores de fondo pero no quemarse porque esto es negativo y nada justifica que las personas se deterioren diríamos por una causa se puede hacer y se puede ser muy inteligente y hacer cosas muy bien hechas manteniendo la calma y la seriedad y por supuesto el respeto a todo el mundo y el apoyo ese pues tiene todas las manifestaciones todo el tipo de variantes entre ellas el apoyo económico porque todo esto cuesta hay una que no estoy aquí etcétera y a cabo que también es muy ilusionante que la plataforma plantee una alternativa de desarrollo económico sostenible para la propia porque no hay que quedarse en la cultura del no hay que resistirse a las injusticias a las cosas negativas que nos proponen pero hay que tener un espíritu positivo en vez de esto hacerlo otro igual en Extremadura en vez de repinería eh eh les vías reivindades nada más muchas gracias muchas gracias Roberto son sin duda sin duda alguna datos inquietantes para tenerlos en cuenta en el debate y para reflexionar también porque son muy ciertos eh vamos a pasar la palabra posteriormente al último de los invitados Gregorio López Sanz paisano de Albacete doctor profesor titular de política económica y también muy comprometido en la salvaguarda de los valores naturales de nuestra tierra y conocedor de la misma por tanto seguro que también nos podrá eh su visión tanto técnica como humana de este de esta batalla de lo que haya en juego bien muy buenas tardes todos y a todas muchas gracias por vuestra presencia hace tres semanas que estuve aquí con todos vosotros y cada vez hay más gente agradecer a la plataforma hacia la tierra viva porque trabaja en positivo está por su tierra y no va contra nadie y segundo es un placer estar Federico también con Roberto que son maestros para mí en toda la actividad que yo he desarrollado en la universidad luego deciros que estas actividades merecen la pena entre otras cosas porque cada vez que las hacéis llueve y el agua la lluvia es recordar hace tres semanas que hay un diluvio también así que si organizáis otro antes de navidad seguro que después de de la oliva ya seguro que el campo termina por recuperarse yo voy a compartir algunas reflexiones que he escrito en las últimas semanas sobre la vida sobre la dignidad y sobre el futuro y pienso que la vida es desaprender porque a veces cuando no desaprendemos repetimos errores ¿verdad? como la paloma de Alberti que se equivocaba y confundía el cielo con el mar confundía la noche con la mañana y las estrellas con el rocío nos ha comentado Roberto Javier Federico proyectos de esta naturaleza megaproyectos como el que estamos tratando los ha habido en otras partes muchos se han ejecutado y han sido desastrosos y otros afortunadamente se han logrado parar igual que se va a parar esto nos dijeron que para para que fuéramos más prósperos debíamos de modernizar nuestras sociedades nos dijeron que teníamos cada vez que producir y que consumir nos decían también que todo había que convertirlo en beneficio monetario fijaros que los economistas no tenemos mucha imaginación no sabemos medir las cosas de otra manera más que con los beneficios empresariales y desgraciadamente no nos damos cuenta que la vida tiene muchas más dimensiones que la estrictamente económica todos los que estáis aquí día a día movís por por cuestiones que van mucho más allá del dinero y que tienen que ver con la solidaridad y con la comunidad y que hemos descubierto hemos descubierto muchas mentiras como nos decían hemos descubierto un sistema económico y social que está enfermo donde la desigualdad cada vez crece más donde las personas no nos damos cuenta o si nos damos cuenta y se nos da igual que el medio ambiente se deteriore al final resulta que las actividades extractivas que se nos proponen no son futuro para nuestra tierra como no lo son para ninguna otra yo creo que es importante que contextualicemos que nos demos cuenta que este proceso especulativo que se está moviendo a lo largo y ancho del mundo que tiene en las finanzas su exponente más claro también tiene que ver con todos estos procesos mineros que ahora quieren contar que todas las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para las que nos dicen que es fundamental estos minerales que tenéis aquí en vuestra tierra tenemos que pensar si eso hace sociedades más justas y hombres y mujeres más libres tenemos que repensar y cuestionarnos si este es el desarrollo que queremos para nuestra tierra y nuestros hijos e hijas y seguramente si así lo hacemos vamos a poder prescindir que no nos cuenten esa milonga de que el futuro y las nuevas tecnologías necesitan que extraigamos estos minerales de las entrañas de la tierra si los avances tecnológicos que nos cuentan no respetan la naturaleza y la vida de las personas no merecen la pena la tecnología no puede estar por encima de las personas y si tenemos que renunciar a determinados avances se renuncia porque lo primero es la vida y nunca nunca nos puede decir la Unión Europea nos puede decir una empresa que lo primero debe ser el beneficio monetario yo creo que es importante que esto lo tengamos claro no tenemos que permitir que la tecnología sea realmente la que domine nuestras vidas estamos viendo día tras día como descubrimos ventajas de estar conectados de estar todos relacionados pero a veces también descubrimos que esas nuevas tecnologías que esas nuevas redes sociales sirven para manejarnos para manipularnos y por eso cuando la gente se ve cara a cara como estáis haciendo aquí todos vosotros y vosotras esto cada vez es menos normal pero cada vez es más necesario para no despistarnos y para saber cuál es el futuro de nuestra tierra todos juntos unos con otros viéndonos las caras al final este mundo está a punto de cambiar de manera importante se habla cada vez más de que hemos llegado a ese punto donde no podemos mantener un sistema basado en el consumo desenfrenado de energías no renovables de energías que están a punto de acabarse tenemos que relocalizar nuestras economías tenemos que saber valorar lo que tenemos aquí y saber que eso sí es verdadero futuro yo creo que la minería de las tierras raras no favorece una ética de lo que llamaríamos la comprensión del planeta como decía Javier somos personas somos sociedad pero somos género humano lo dice un filósofo francés Edgar Morin que dice que no podemos nunca perder de vista esas tres dimensiones que tiene la persona porque si solo pensamos en nosotros y en nosotras no nos damos cuenta que estamos construyendo mejor dicho destruyendo la humanidad es importante por tanto esa comprensión planetaria que nos demos cuenta que esta civilización le ha llegado la hora de cambiar que el capitalismo esta industria desenfrenada apenas tiene dos siglos en la historia de la humanidad la historia de la humanidad son ya miles y miles de años y que ninguna civilización ni ningún estilo de vida se mantuvo constantemente siempre se produjeron colapsos y se produjeron caídas debemos de insisto cambiar el estilo de vida y es fundamental que sepamos que nuestros pueblos nuestras zonas rurales tienen futuro y desde luego no va ligado a la minería que nos quieren poner son decisiones complejas es verdad pero como decía antes Roberto no podemos permitir que nadie venga aquí a decir esto es cosa de expertos esto es cosa de gente que entienden del asunto nunca lo que no podamos entender todos los que estamos aquí ahora mismo de manera sencilla y si que explicarla siete veces siete veces que se explica no nos lo podemos creer porque no lo digan debemos de ser capaces de saberlo todo de preguntarlo todo y de entenderlo y nunca delegar estas cosas como bien sabéis no se pueden delegar necesitamos una ciencia con conciencia necesitamos una tecnología que entienda lo que las personas humanas necesitamos y es una visión del mundo que vaya mucho más allá de los beneficios monetarios que nos cuentan estas grandes empresas que solo piensan en que todo se puede transformar en dinero empresas que son especulativas todos y todas lo conocéis todos y todas lo habéis vivido en los últimos años esta crisis económico-financiera tiene una raíz especulativa porque el capital solo busca maximizar beneficios y esta actividad minera que se nos quiere poner aquí y todos los grandes megaproyectos que han ocurrido en los últimos años no piensan en las personas no son necesarios para una vida digna solamente interesan a quienes los promueven en un ambiente absolutamente especulativo y con nuestra tierra ya sabéis no se puede especular no lo vamos a permitir al final se trata de perseguir sueños que tengan futuro perseguir formas de vivir de estar de relacionarnos como siempre las hemos tenido en cercanía con ayuda mutua con lo comunitario con la participación directa en aquello que nos afecta porque esta decisión nos corresponde a todos vosotros y vosotras con lo que ya sabemos merece la pena luchar porque de esa manera podremos cuidar más muchas gracias bueno muchas gracias a todos los ponentes creo que nos han dado datos tanto técnicos como de otra índole otra índole filosófica espiritual digamos no humanística para llamarlo de alguna manera para reflexionar y para preguntar es el momento de preguntar de participar lo decía Gregorio lo han dicho el resto de los ponentes todos en cierta medida han puesto en primera persona y como primer protagonista de todo esto no a la empresa ni a los políticos sino al ciudadano a todos los participantes a los que vamos a decidir si esta mina se pone o no porque lo vamos a decidir nosotros entonces creo que es el momento de aclarar dudas y para eso vamos a hacer una especie de debate que era la finalidad de esto y ellos tendrán la oportunidad en sus distintas especialidades de aclararnos lo que lo que dudamos de este proyecto de su viabilidad y de todo lo que se nos están todos los interrogantes que se nos están presentando desde que iniciamos esta andadura así que es el momento del público buenas tardes a todos yo quería pedirle al organista quería pedirle a quien organista y modera he asistido no a todas las reuniones pero si asistí a la primera de la historia de Santiago y en todas he tenido ganas de decir algo pero pensaba que estaba muy distante que era algo muy general y que estaba distante del problema concreto que se estaba tratando pero hoy he visto que lo que yo deseo decir y lo que yo hubiera querido decir en todas las reuniones empezando por la dicta hoy me han demostrado hoy me han demostrado los cuatro ponentes que es exactamente lo que yo pienso y lo que yo muchas personas que han hablado esta tarde pero si me gustaría poderme acercar ahí si me conceden cinco o diez minutos para explicar algo que trataré de ser breve es un debate estás en uso de la palabra siempre y cuando respetes los tiempos puedes explicar aunque sea lo que quieras vamos a ver antes yo Federico que es el primero que ha hablado ha mencionado el artículo 23 de la constitución española yo quiero que todos sepáis que hay dos artículos en la constitución española que nos garantizan la verdadera democracia y no la que tenemos que nos dicen que es democracia porque todos los países del mundo dicen que son democracia pero desde me pasó José Guzmán me pasó un artículo un vídeo de Youtube donde dice que todos los países del mundo son democracia pero ninguno realmente lo es lo fue en Grecia bien la constitución española en dos artículos el artículo 23 quiero que lo oigáis todos artículo 23 1 dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos y esto que estamos haciendo aquí lo que ocurrió en Grecia esto es participar pero participar en el sentido del artículo 23 1 de la constitución es mucho más y para que lo entendáis para que me comprendáis hay dos casos de participación directa aunque pocos sabemos o nos habíamos dado cuenta que eso es participación directa del artículo 23 de la constitución que esa es la verdadera democracia y está en el artículo 23 1 de la constitución y se aplica muy poco dos casos todos seguro que muchas personas que estáis aquí os ha correspondido en muchas de las elecciones que ha habido habéis estado esas electorales si levantáis habéis sido muchos habéis estado de presidentes de mesa o de vocales de mesa eso es participación directa eso está en la constitución y eso está en la ley electoral sin embargo lo que ocurre en esas elecciones no es democracia nos llaman a votar y creemos que vamos a votar y no votamos nada no votamos nada entregamos una papeleta en blanco no con el voto sino con nuestro derecho de voto lo entregamos a unas organizaciones privadas que no están en la constitución que no les reconoce la constitución no les reconoce derechos fundamentales entregamos nuestro derecho de voto y esas organizaciones con nuestro derecho de voto eligen a quien quieren por tanto no nos representa porque no nos hemos elegido nosotros la constitución en el artículo 67 2 prohíbe que haya mandato imperativo quiere decir que si yo voto a una persona no se puede nuestro derecho pero si no pudiese votar luego no le puedo dar instrucciones él no estaría sujeto a mí lo prohíbe el artículo 67 2 pues todos hemos visto hace 15 días que un diputado del Congreso de los Españoles de las Cortes Generales pretendía votar lo que quería y le ha dicho no tú no puedes votar lo que quieras tú tienes que hacer lo que te diga el Comité Federal de tu partido que para eso te ha puesto en el camino pero bueno mayor evidencia no puede haber es una mentira los diputados deberían ser elegidos por los ciudadanos los ciudadanos teóricamente eligen a los diputados deberían estar sujetos solo a los diputados sin embargo perdón a los directores sin embargo le dicen no, no tú tienes que hacer lo que te diga el partido pero ¿quiénes son los partidos? los partidos os aseguro que no están en la constitución los partidos no les corresponde elegir a los diputados y senadores y no les corresponde dar instrucciones y sin embargo es lo que hacen por tanto cuando hay elecciones cuando nos llaman a elegir no elegimos nada entregamos nuestro derecho de voto y unas organizaciones con nuestro derecho de voto ponen a quien quieren por eso ocurre lo que ocurre lo que está ocurriendo aquí y esa es la causa de toda la corrupción y ellos han venido a hablar de la corrupción y la dimensión lo que yo digo lo que yo tengo ganas de decir desde hace tiempo es que la causa de la corrupción es el sistema de la ley electoral el sistema de partidos políticos que ha quedado claro Juan Ignacio ha quedado claro ¿tiene alguna pregunta que hacer directamente a los ponentes? voy a intentar terminar decir me permito un minuto para decir Juan Ignacio por favor hay más preguntas si hay si alguien más quiere hacer a los ponentes alguna pregunta por ahí gracias Juan Ignacio hola bueno buenas gracias a todos por esto hay varias creaciones de aquí de la comarca de Campo de Montiel hemos planteado la comarca se ha declarado patrimonio de la unidad hay muchas razones por qué invitan a ello pero una de ellas es el mantenimiento de digamos del espacio natural del que estamos moviendo un espacio que viene de mi antiguo inalterado y que nos parece que se debe echarla como tal con la forma de vida y el trabajo que se habría haciendo también desde hace muchísimos años muchos seguidos entonces bueno pues va muy bien y que es verdad que a nivel técnico ya hemos pasado ya filtros y estamos ahora ya en el gobierno de España que vamos a ver en Madrid entonces bueno la verdad es que realmente sí que vamos avanzando bastante bien en nivel técnico sí me gustaría saber un poco la valoración en suya en respecto entre la ignoración la posibilidad de la gente patria de la humanidad y evidentemente la no la mía que no es clara que no es clara que pensamos que debe no la mía al mundo y desde luego las mismas compatibles o sea que tiene que la patria de la humanidad con la posibilidad con eso en lo cual se tiene un poco de saber la relación de la vida gracias está dicho todo pero el sistema funciona con estas contradicciones por un lado dice que tiene diríamos proteger la naturaleza la Unión Europea tiene un objetivo concreto de acabar con el proceso de destrucción de los ecosistemas naturales que se sigue produciendo la Unión Europea pero cuando aparece algún proyecto de estos económicos y por ejemplo el de Canarias un ejemplo el de Canarias afectaba a zonas de altísimo interés ecológico era una zona de paso de ballenas había cerca una zona que era una de las dos de la Unión Europea con las marítimas que se mantenía miljes que no había sido odiadas digamos por la mano o el pie de tu mano y cuando el gobierno español incumplió la normativa comunitaria que le tenía que pedir permiso a Bruselas Bruselas cayó entonces al final los intereses económicos priman en la política de los gobiernos algunos con más diríamos más flexibilidad pero otros en general al final siempre tienden a primar el supuesto valor económico cuando realmente como se decía antes nos estamos cargando el planeta estamos cargando nuestra propia casa estamos contaminando la tierra destruyendo los ecosistemas que nos dan los servicios esenciales para la vida pero lo que domina es interés yo quería postillar algo dice cuando viajas por toda Europa luego vuelves aquí te das cuenta que estos paisajes son absolutamente singulares no existen en toda Europa es un paisaje que encierra una belleza muy especial encierra el patrimonio del silencio y si Europa entera supiera lo que se intenta destruir el paz protestaría lo que pasa acá como no damos oportunidad a que se hablen de estos valores pues al final es el mercantilismo el charaneo político el engaño lo que prima hola buenas tardes vamos a ver si ahora va vamos a ver he escuchado atentamente la exposición de todos los ponentes va a parecer muy interesante la exposición no hay que creerse en nada y por ahí voy a ir lo primero que creo que debemos hacer es no echar toda la responsabilidad a la gente sencilla a la gente que bueno se ha preocupado de lo que es su su función muchos levantarse a las 6 de la mañana y cultivar las tierras otros levantarse un poco más tarde y abrir los comercios en fin cada uno tenemos nuestra responsabilidad son las reglas del fuego que nos hemos dado y aquí estamos echando la responsabilidad los técnicos los técnicos la universidad la gente que se tiene que ocupar de la divulgación y de la investigación en los hombros de esa gente científica que cumple todos los días entonces creo que la universidad al frente debe de hacer un acto de convicción y decir que nos hemos equivocado en los últimos digamos 40 años hoy tenemos que ver como agricultores como los que están aquí sentados se les echa la culpa con la ayuda de técnicos en la región de Murcia por hacer lo que se les ha enseñado en las escuelas de capacitación y en la universidad actualmente se enseña y se les acusa de contaminar no ellos no son culpables yo voy a pecar por mí mismo yo pertenezco a los agrónomos y nosotros somos culpables de haber hecho una repulgación errónea con el tema de la revolución verde por eso como bien decía ahora resulta que los fetos tienen pesticidas planicidas en fin toda la mierda química que hemos estado vendiendo hemos destrozado la tierra por el uso de esos químicos y además por la labranza una labranza sin sentido ahora nos quejamos del cambio climático cuando resulta que uno de los mayores humineros de CO2 es la materia orgánica que tiene la tierra y nos echamos las manos a la cabeza entonces me alegro de que esté aquí con nosotros Javier el señor Gil que es geólogo además por la edad que ha dicho es de la edad del presidente de Cuantum Ramón seguramente puede ser que como en esa época no había tantas escuelas incluso hayan compartido un vitre y le voy a hacer una pregunta que va y viene encadenada con una mentira la mentira tiene que ver con Murcia con el trasvase Tajo Segura en donde también en otras asambleas que hemos tenido resulta que hemos hablado de que hay agua que no está caracterizada ni sabemos la cuantía ni sabemos su calidad ¿eh? y entonces bueno sabemos que Adaro cuando el señor Ramón era tenía cargos en el gobierno era creo recordar secretario director general de Minas pues Adaro andaba por toda España y por Línea perforando y mirando qué es lo que había en su suelo y todo eso se documentó aunque ahora resulta que esa memoria ha desaparecido pero sí que está a disposición de alguna gente llevo un momento pero si no digo todo lo que lleva alrededor no se va a entender entonces en Murcia ahora mismo hay tres pozos que no están en la confederación del Segura y que están abasteciendo al Segura hay más pozos que están parados pero que se utilizan con anterioridad y que corresponde a un acuífero que no está dentro del libro blanco del agua y que está catalogado por ninguna parte si vemos la cuenca por ejemplo la nuestra resulta que no cuadra los acoros aparte de que la concentración del Guadiana no actualiza los datos que se pueden consultar son de 2010 estamos a 2016 no se corresponde con la fluviometría que hay entonces la empresa genera nos dice que va a traer el agua en camiones y otros pensamos que no que lo que va a hacer es decir que la va a traer en camiones pero que lo que realmente va a hacer va a ser luchar y encontrar ese agua que nunca se ha puesto ni se ha ofrecido a los agricultores que están aquí sentados entonces me gustaría que el hidrogeólogo nos hablase de esas mentiras de la confederación hidrográfica gracias yo creo yo creo que no estamos aquí para hablar de culpabilidades que es lo primero que has dicho sino para ver donde estamos y pensar en futuro y esa es la esencia lo demás claro que me estás preguntando sobre el agua yo no conozco exactamente el problema aquí sé que hay un problema en el sentido de que hace falta agua y ese agua en primera instancia creo que la confederación ha dicho que no la tiene ahora parece ser que hay un estudio hidrogeológico que no sé dónde está ni lo sé conozco ni sé quién lo ha hecho ni cómo se ha valorado ni qué consiste ese estudio que dice que hay un acúcero profundo y que ahí es donde van a sacar el agua bueno esto es lo que estamos pidiendo aquí estamos pidiendo simplemente participación información creíble de un lado y de otro para que entre todos discernamos qué es lo que nos interesa solamente es eso en su momento si hay que analizar ese informe hidrogeológico pues yo gratuitamente el servicio de todo el mundo me ofrezco a valorarlo y a decir mi verdad pero no conozco más el tema pero el caso es que el agua es fundamental y todavía no está asegurada para este proyecto y no entiendes cómo está avanzando este proyecto sin tener todavía claro dónde está ese agua y qué se va a hacer con ella Buenas noches yo quería preguntar al psicólogo pues lo que han dicho que aprendamos a dejar de creernos las mentiras la empresa tiene un agua de una manera también se despeja a las hectáreas según ha dicho usted la reconstrucción de nuestro terreno parece que ser que la bonadita se va a encontrar en grandes cantidades no sólo en 300 hectáreas que quiere el total la empresa entonces mi pregunta es si bueno yo creo que si ellos encuentran o sea ellos vienen a 700 hectáreas para mirar a el total a 1700 hectáreas lo que nos están diciendo que sólo van a hacer tres clientas esa es una de las preguntas y con respecto al documento de alcance el técnico de medioambiente ha redactado de la junta sigue de 26 páginas que tiene el documento 16 de ellas se dedican a la era imperial que me parece inteligentísimo y al 15 ibérico al sistema socioeconómico de la región se dedican sólo a unas cuantas páginas y el resto a la reposición cuando termine la estación entonces lo que yo llamo aquí por favor a Vicente a la gente de Torre Nueva y a la de la Comarca es que no creamos que nos dicen que sólo van a explotar las 300 hectáreas porque realmente si quieren van a llegar hasta el mismo pueblo explotando la cuadrícula minera muchas gracias aplausos yo acabo de llegar a este problema pero yo tengo una experiencia de la vida de otros conflictos y todos tenemos la experiencia de lo que son los sistemas de gobierno los partidos políticos y el engaño al que estamos sometidos y que hay que despertar la credibilidad y eso solamente se desperta con la transparencia con debates profundos y muchos debates hasta que me dejamos esa inteligencia colectiva que estoy mencionando pero me ha parecido entender y se había solicitado no sé si estoy equivocado un permiso de 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 prospección de investigación en unas 17.000 hectáreas ¿no? ¿es así? Las cuadrículas mineras abarcan en este primer en este primer proyecto a 1.500 hectáreas es que las concesiones mineras se roban por cuadrículas sí entonces aunque se van a explotar 300 originalmente pero por ley se conceben lo que abarca en cada cuadrícula minera aproximadamente un ruido metro cuadrado para aquí y para la cuadrícula minera con lo cual son total unas 1.500 hectáreas bueno bueno en general yo por lo que conozco de las ocupaciones de la ciudad abierto se solicitan derechos de explotación en zonas muy muy amplias de paseo o grandes en relación con lo que luego se va a explotar porque una vez que se ha levantado la libre pues no quieres que nadie más se meta en el entorno ¿no? pero a mí lo que me llama la atención desde mi inteligencia es por qué China es precisamente el gran productor y el que controla el mercado de estos productos ¿por qué China? pues probablemente yo creo que este mineral o este conjunto de minerales está en muchos países del mundo pero por qué se desarrolla en China pues con las condiciones que sabemos que hay de explotación el poco valor que tiene el medio ambiente y porque es un sistema dictatorial donde eso lo cuenta es el progreso económico y eso es singular porque solamente en China ¿y por qué vienen aquí ahora? pues bueno eso es lo que tenemos que discutir entre todos ¿no? ¿por qué precisamente se fijan aquí Europa se fijan aquí en esta zona yo quería decir que a cuenta de lo de China que China tiene las mayores reservas del mundo o tenía pero empezó a explotarlas sin ningún diríamos condicionamiento ambiental o de salud y entonces el precio de las tierras radas era muy bajo y empezó a exportar a todo el mundo llegó a exportar al 90% y en un momento determinado paró se dio cuenta que se estaba quedando sin el recurso y entonces puso controles ha sido limitando diríamos el volumen de explotación y está empezando además a tomar medidas medioambientales pero antes que fuera China y no en la medida de China Estados Unidos era el principal diríamos extractor de tierras raras lo que pasa es que hundió toda la minería con los precios bajos ahora los precios son relativamente altos y la minería se está extendiendo y ya hay como he dicho yo unos 7 países que lo hacen pero China sigue siendo todavía el principal exportador pero como ocurre muchas veces China utiliza el tema de la minería en este caso las tierras raras como instrumento geopolítico y en un momento de la minería con las tensiones con Japón decidió que no le exportaba nada a Japón Si, una aclaración a las preguntas que ha hecho la señora bueno para que no haya confusiones entre las 1500 hectáreas que se debaten y las 300 que quieren explotar la empresa lo que ha hecho ha sido una serie de prospecciones y están salpicadas en el territorio esas prospecciones de esas prospecciones han elaborado un documento en el que dicen vamos a explotar 300 hectáreas lo presentan a la administración y la administración lo que hace es ver donde están ubicadas esas 300 hectáreas y concede la cuadrícula minera correspondiente a cada yacimiento esa superficie total de cuadrículas mineras es lo que abarca las 1500 hectáreas pero que es lo que pasa con la ley de minas en 1973 que los derechos mineros se otorgan sobre toda la cuadrícula aunque la explotación vaya a ser sobre las 300 todo lo demás lo pueden vallar lo pueden perimetrar toda el agua que saquen en esas cuadrículas mineras es pasa inmediatamente al promotor del proyecto derechos sobrevertidos obviamente sujetos cada uno a su impacto ambiental pero que va a pasar si el primer proyecto sale adelante que van a decir bueno esto es FETEN pueden ser todos los demás de 300 se van a ir a todas las hectáreas a 1500 si quieren y luego no olvidemos que hay 10 proyectos mineros más de los cuales parece que algunos ya han caducado pero la mayoría están en vigor y en lo referente al informe de alcance que ha presentado la empresa si es cierto que exige que se presente una valoración económica como no es que sobre todo después de ver el rechazo social que están teniendo y ver la cantidad de organismos consultados que no lo habían sido a priori sino a través de la ardua y laboriosa el laborioso trabajo de todos los ciudadanos y de la plataforma que ha pedido que se consulten a todos los organismos productores incluso a los consejos reguladores que hay hasta 44 organismos consultados y obviamente están diciendo que puede tener un impacto económico que a priori no se contemplaba la empresa no lo presentó en su documento de alcance lo va a presentar seguro sin duda el papel lo sostiene todo lo aguanta todo de momento lo más largo del documento de alcance de esas 26 páginas que tiene dice que 16 ocupan del lince y del águila imperial vale pero es que de momento no es poca cosa no es para mí no es poco bastante tenemos esos aliados yo recuerdo un ejemplo muy relativamente reciente cuando todos conocéis la sierra de Cabeza Güey se quería hacer ahí el depósito para abastecimiento de todo el campo de Montiel ese depósito esa obra fue declarada de interés social de interés público pues a pesar de ese interés público de ese interés social en la zona había a dos kilómetros una pareja de águila imperial solo había una pareja ahora hay 10 parejas de águila imperial en la zona bueno pues eso condicionó a que una obra de ese calado y de ese interés tuviese un periodo de carencia durante toda la época de reproducción de águila imperial que abarca desde enero hasta agosto aproximadamente prácticamente de 8 meses en el que en el que paraban las obras si ahora si ahora mismo se exige con ese rigor de exigencia considerando que además de águilas imperiales que ya tenemos 10 parejas en la zona tenemos 15 obviamente si se exigen en el documento de alcance y se se van a implementar y se van a llevar a cabo el proyecto va a ser muy costosísimo para la empresa a lo mejor deja de ser rentable por eso insisto de momento nuestros mejores aliados son los valores naturales pero sin duda sin duda esos valores naturales están ahí por la gente que los ha puesto ahí y que los tiene que mantener es el rechazo social lo que tiene que seguir poniendo manifiestos esos valores naturales para que sigan siendo esos valores naturales que no se me han expresado y me parece me parece que Pedro quería apuntar algo más al respecto de la no sé si sí muchas gracias en relación con la pregunta que hacía la señora antes el documento que le ha entregado el gobierno a la empresa los estudios de impacto que están en 5 bloques de aspectos el primer bloque el aspecto que estaba aquí en el candelero que estaba en discusión era el tema de la agua la empresa aparentemente ya ha resuelto el agua la empresa le ha entregado al gobierno el 5 de octubre un informe de una supuesta consultora que ha estado haciendo estudios muy detenidos acerca de las posibilidades de conseguir los volúmenes de agua el 5 por eso el gobierno ya resolvió el documento el otro aspecto importante que tenía que tienen que evaluar es el de la radioactividad la empresa también entre comillas ha resuelto ya la radioactividad tiene un informe de unos catedráticos de la universidad de Sevilla que dicen que es fantástico la monasita de aquí es fantástica la salud de todos va a mejorar con esa monasita según ese informe de la universidad de Sevilla el tercer aspecto que tienen que resolver es el del medio natural sobre todo de dos especies en peligro de extinción mundial que se vayan imperial y el lince todos los que conocemos y manejamos estudios de impacto ambiental y como se resuelven las declaraciones de impacto ambiental existen medidas compensatorias para eso como comentaba antes por eso el gobierno le ha entregado el documento de alcance y se extiende demasiado por eso en el parlamento decía la portavoz del partido socialista mientras que antes decía el consejero de agricultura que sin agua no hay mina y que no era viable que tuvo la ocasión de no tramitar el documento el 9 de noviembre del año pasado y lo tramitó ya la empresa buscó el agua dice ahora se ha inventado que el problema importante es el medio pero son el valor del lince y del águila imperial pero para eso es medida compensatoria medida compensatoria del tipo que van a aparecer los papeles por ejemplo que dice que van a contratar a tres expertos ambientalistas o a cuatro o a cinco que cada vez que ven un lince en la distancia mandan a parar los camiones y los paramarcalos o cada vez que ven un águila mandan a parar eso eso va a aparecer en los papeles conocernos muchos estudios de impacto ambiental que hacen eso pero luego no hay control de la vida de la agua y el cuarto aspecto que es el medio socioeconómico también lo van a resolver van a decir que las botellas de aceite con monacita le van a dar un valor extraordinario y que el vino con monacita va a mejorar eso también lo resuelve la compatibilidad o no compatibilidad del medio socioeconómico con la nueva actividad que quieren instalar también se resuelve en el estudio de impacto ambiental y el quinto aspecto del estudio de impacto ambiental es la salud de las personas no va a haber problema para la salud de las personas van a decir que no va a haber problema para la salud de las personas este es el escenario que el gobierno nos ha creado la radioactividad el agua ya lo tiene el medio natural la actividad socioeconómica del lugar si es compatible o incompatible y la salud de las personas son los cinco aspectos que fundamentalmente se evalúan y ellos van a establecer una declaración de impacto ambiental condicionada sobre todo para el medio natural y para ser compatible la actividad socioeconómica y para la salud de las personas van a decir que siempre el viento va a ir para allá que no va a haber polvo que se va a romper todo esas son las medidas con que esa teoría va a ser la estrategia eso va a ser así buenas tardes en primer lugar muchas gracias muchas gracias a los congresistas estoy convencido que nos traen aquí todo un título declarativo muchas gracias ¿verdad? por entreteniarnos donde están los problemas por señalarnos y yo echo de menos y yo echo de menos y muchísimas gracias también porque son todos los que nos animan a seguir en esta lucha porque esto es una lucha de largo alcance a todos los compañeros y compañeras que están también sin ningún ánimo de lucro en la plataforma que son los que permanentemente de alguna manera nos tienen informados muchas gracias por toda la labor que están desarrollando yo lo que se he hecho de menos y contestando mínimamente al compañero lo decía a una persona como Abraham dijo la democracia es un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo eso lo ha levantado y a nosotros nos están diciendo que suficiente como tal para cuatro años vota y gana y nosotros haremos lo que no usted haga yo creo que no yo creo que no a mi me extraño que no haya aquí ediles de ningún grupo no haya técnico incluso creo que se tienen que invitar a los de Cuántum Mineral para que estén aquí presentes porque yo veía una mañana escuchada una mañana en la radio a una abogada de Cuántum Mineral muy enojada porque alguna de las cosas la mía se ha ido mal y he tenido entender incluso por alguno de los ponentes que Cuántum Mineral es una empresa un poco instrumental que no es una empresa que va a vender las licencias que otorguen a otras terceras empresas he querido entender yo creo y he tenido una discusión muy fuerte con una compañera de partido este verano porque me hablaban de que es que yo no entiendo mucho de lo que es un expediente administrativo yo le decía oye que tiene que decir que en vez ya estudiaste tu derecho porque ninguna y efectivamente me parece que está habiendo un obturantismo atroz el hecho simplemente de que se hagan cargas que permitan cargas que ya contienen elementos radioactivos y que se estén grabando dentro del pueblo me parece ya aterrán por parte de cuando un mineral y que la descanificaría automáticamente de cualquier expediente a no ser de fuente con la complicidad de fuertes elementos de carácter económico y alguno incluso de carácter político aquí se ha dicho también que fue en el año 2003 yo creo que es una rata debe ser en el 2013 creo yo cuando se dieron licencias ocho licencias y después han fragmentado incluso me parece un fraude de ley que hayan fragmentado las licencias en diez primero ocho en 2013 después dos en 2015 he querido entender yo no sé con este melodía yo he entendido que decía 2003 yo creo que en 2013 que ahora se aclarará en cualquier caso todos los pasos de cuando un mineral es como bueno que les tenemos que agradecer aunque han venido os entiendo han venido ofendiendo han venido ofendiendo en castellar aquí les tendríamos que habrá de ser como si fueran bienvenidos Mr. Marshall o que nos está tocando la lotería miren ustedes ustedes son unos especuladores que lo que quieren es llevarse la riqueza de esta tierra y les interesa muy poco la salud y el futuro de sus habitantes ustedes son puramente como los fondos que están especulando y se están llevando todo y nos quieren hacer retroceder si nos dejamos a épocas de la esclavitud porque vemos en materia laboral que es lo que está pasando con nuestros jóvenes que es lo que está pasando con todo ya yo tengo que pedir un homenaje a un empresario a un gran empresario que ayer decía en televisión los estuve escuchando de hace hoteles y decía miren ustedes yo podría a mi plantilla ganando 1.300 a 1.500 como están ahora a mitad de texto despidiendo a 20 días por año y contratando todo el personal ahora bien las camareras nuevas y las chicas que nacen de las habitaciones les van a pagar a 3 euros por hora de esos empresarios son de los gases que faltan en este país aplausos yo quisiera yo quisiera preguntar puesto que pinta feo el proyecto parece ser que cuando pueden seguramente ya está decidido que van a aprobar el proyecto la cuestión para mi ahora es e índole práctico y le pregunto a ustedes que han conocido y participado en otros movimientos de proyectos similares de que ha habido oposición y que se han ganado es decir que han conseguido la ciudadanía el impedir el proyecto contra o sea luchando contra polinos de viento pero ha sido posible a mi lo que me gustaría es si nos pudieran luchar tal alguna idea que pasa esas experiencias de cómo se puede luchar a nivel concreto yo sé que es una pregunta ustedes son académicos pero bueno pero lo conocen creo que son o sea que se toman en serio los proyectos no solo desde un punto de vista meramente científico sino que se han identificado o han tomado partido me gustaría porque creo que ya es lo que toca o sea empezar a imaginar aquí estamos muchos y hay mucha gente interesada pero claro que es lo que se puede hacer que se pudiera hablar de la palabra eso gracias pregunta es a ver que se puede hacer que ideas te voy a contar una historia personal yo soy de un pueblo de Navarra y ahora unos 8 o 10 años vinieron con una milonga una empresa extraña de que iba a montar un gran vertedero de residuos peligrosos pero vamos con unas éticas y controles absolutas que se iba a pagar la tonelada a no sé cuánto y que un porcentaje mejor no sé que da para el pueblo el alcalde se volvió loco pensando bueno esto ya es el dorado bueno pues entonces el alcalde contaminó al ayuntamiento y vino a la empresa a explicar su rollo patatero aquello no era creíble se empezó la ciudadanía ni pula a urbanizar que atrajeran gentes que tienen otra visión diferente y ni otra de los empresarios ya dejaron de venir bueno eso que iba a ser un gran tal el dorado pues resulta pues que nos dían además el gobierno de Navarra ha tenido la habilidad de traer esto para Navarra y el alcalde de este pueblo ha tenido la mancia de la habilidad para traer esto para el pueblo bueno pues luego se acabó aquello se no hicieron ronda por diferentes comunidades de España y al final no se hizo ¿cómo se luchó contra eso? ¿por qué huyó la empresa con el rabo entre las piernas? porque se hizo una forma de protesta que hoy fue muy inteligente que no compromete a nadie porque aquí de esas cosas siempre hay miedo y los que están en primera línea tienen miedo porque hay coacciones y hay amenazas tienes miedo y eso es muy humano ahí lo que se hizo fue el tobejón y entonces se dijo bueno toda la gente del pueblo que esté contra esto que ponga en su balcón un pañuelo rojo Navarra un sanferminero un pañuelo rojo bueno en el pueblo pero eso los pueblos alrededor también dieron conciencia de que tu problema también es el mío porque a la de mi pueblo están todos los productos estos de calidad de pimientos del piquillo de los hundiodosas de la avianca de la horra cada una empresa conservera y se dieron cuenta de que esto puede ser una imagen que les podría arruinar y todos los pueblos de una comarca entre la Navarra empezaron a poner pacíficamente claro no es que no había una violencia su pañuelo ahí es el rojo aquí se puede elegir otro y eso pues no te implica mucho es poner yo me declaro y cuando una buena parte de la mancha que se puede llevar a esta idea todo el mundo ponga su pequeña protesta con eso no estoy de acuerdo con esto yo lo que pido es que haya un debate abierto para que me dejas inteligente eso a mí me parece una forma de luchar muy pacífica muy inteligente y que dio un resultado excelente el que se buscaba yo creo que no hay recetas cada caso es sorprendente tanto por lo que se gana como se pierde porque uno no termina de entender muchas veces en Canarias por ejemplo ganamos un caso contra unas torres eléctricas porque de manera sorprendente para el gobierno salimos a la calle cerca de 90.000 personas aunque ellos decían que eran 25.000 y se asustaron se asustaron en ese momento pero aprendieron a mentir mejor y luego hemos tenido un conflicto muy grande con el puerto de Granadilla un puerto que no va a servir para nada excepto para darle trabajo a la constructora y después de 10 años el PSOE coalición Canarias y el PP se pusieron de acuerdo para cambiar el catálogo de especies protegidas para sacar fuera lo perdimos Roberto puede hablar mejor de otros casos como el de las prospecciones petrolíferas yo creo que en este momento hay una situación y le cedo la palabra a otros compañeros ponerse en contacto a lo mejor estoy diciendo cosas sin sentido pero ponerse en contacto con la gente de Ávila y Salamanca que están con problemas similares a los que tienen ustedes y que nunca sabe uno como puede reaccionar pueblos que se sienten apoyados ojo es muy interesante es emocionante y digo porque hemos vivido otros casos ir en autobuses a apoyar a gente de otros municipios que no se esperaban por ejemplo en la isla del Hierro intentaron poner una base de lanzamiento de satélites de satélites que decían comerciales a mi me pidieron que fuera al parlamento con un informe hecho en Estados Unidos y resulta que la órbita que salía más barata era la que tenía más riesgo porque era la que podía caer en caso de fallos justo encima de un pueblo bueno ¿qué es lo que pasó? El Hierro que es una isla que tiene 8000 personas fletaron un barco un barco de transporte normal y se vinieron a Tenerife a manifestarse y la sorpresa fue que en Tenerife les acogimos con los brazos abiertos y aquello fue espectacular fue emocionante no consiguieron nunca poner la base de lanzamiento de satélites los efectos de la solidaridad y de decir la sorpresa de sentirse acompañado por pueblos que no se conocen eso a los gobernantes les da pavor yo no sé en qué medida ustedes lo pueden hacer o en qué medida contactar con Salamanca con otros pueblos más de aquí y decir miren que esto vale esto es lo que decía Javier esto no se queda aquí en la primera raja del melón esto puede tener efectos insospechados es una sugerencia que no sé cómo puede salir porque no hay receta en primer lugar decir que hay que diríamos oponerse a cosas que sabes que son impresivas sí o sí independientemente del resultado por dignidad pero por otro lado tienes experiencias que han resultado bien otras que no pero una de las cosas que he aprendido de muchos proyectos es que es muy bueno dilatar lo más posible ponerles todas las trabas que se vaya pudriendo el problema pero también dan soluciones parciales de decir bueno hasta aquí sólo esto lo acotamos es decir no es blanco y negro nunca o no a veces sí refinería sí o no pero aquí no digo que esa sea la solución yo creo que va a salir bien porque hay una posibilidad total no hay intromisión del gobierno central como hubo en Granaria no hay intromisión por lo tanto hay muchos factores positivos pero hay casos también que están dilatando muchísimo el tiempo y no sé cómo acabarán por ejemplo el proyecto de incinerador de la casa de San Sebastián para la niña nadie sabe pero la lucha de mucha gente durante mucho tiempo que sigue en este momento pues ha repasado muchos años 8 o 10 años el proyecto y eso es positivo Muy brevemente yo creo que el proyecto no va a salir porque ahí hay mucha gente y mucha más que hay en la comarca ¿verdad? y eso es fundamental y eso ya hace que la gente que tiene que tomar la decisión no vaya no vaya a tomarla aunque vaya a marearla a perder yo quiero poner el ejemplo de Villar de Cañas Villar de Cañas es un pequeño pueblecito de Cuenca sabéis que allí el gobierno de la nación del anterior gobierno del Partido Popular perdón no fue con él eso es de zapatero pero lo mantuvo el gobierno del Partido Popular decidió que se iba a poner en Villar de Cañas ¿verdad? era una zona muy despoblada mucho más que la que tenemos aquí ¿verdad? y allí había una división en la ciudadanía igual que aquí estáis todos unidos todos estáis a favor de que esto se largue de aquí cuanto antes allí era al revés allí ¿qué ocurrió? Villar de Cañas el pueblo donde iba el cementerio nuclear la mayor parte de la ciudadanía el alcalde cacique había vendido la idea de que eso era muy bueno para el pueblo pero ¿qué ocurría con todos los pueblos de alrededor? que de eso nada ellos sabían que un cementerio nuclear son residuos los más peligrosos que podemos imaginar y sus vidas se van a afectar y empezó el movimiento y el movimiento en Villar de Cañas ha sido un movimiento que no ha dejado ninguna vía cerrada ha ido por la vía judicial ha ido por la vía de la movilización ha ido a desentrañar corrupciones que todos hemos conocido y nos hemos dado cuenta que los negocios del cementerio nuclear están ligados a empresas de la anterior presidenta de la comunidad de su esposo nos hemos dado cuenta que los dirigentes de Enresa la empresa nacional de residuos nucleares estaban puestos a dedo y llevaban a cabo prácticas en definitiva de malversación de recursos públicos nos hemos dado cuenta que los lugares elegidos no lo fue porque eran los idóneos sino simplemente porque allí estaba el pelotazo y al final el cementerio nuclear no va a seguir adelante al final también el gobierno regional ha colaborado y ha declarado zona cepa todo aquel ámbito es decir se han juntado todas las vías y no hay que dejar ninguna la movilización y la unión la tenéis y hay que seguir por la vía administrativa por la vía judicial y desentrañando las corrupciones que tiene este caso porque aunque todos las intuimos las tenemos que poner claramente encima de la mesa y eso hace mucho daño cuando la gente vea eso al final Villar de Cañas os voy a decir que personas estuvieron muy fuertes detrás de ellas el señor Soria todos y todas lo conocéis ¿verdad? fue ministro de industria con el partido popular un señor que trabaja con paraisos fiscales que miente hasta la saciedad entonces cuando uno se da cuenta que detrás de esos proyectos hay hombres de paja personas que solo trabajan para el gran capital al final caen y la lucha puede ser dura y como dice Roberto pero al final estas cosas por la gente que estáis ahí si nos preparamos si nos preparamos todos y todas y sabemos que es una es una guerra que va a llevar su tiempo yo creo que no va a haber problema pero hay que seguir todas las vías que se abren tener paciencia no desfondarse apoyar a todos los que están dando la cara de una manera más mediática porque esas personas necesitan la comprensión y el apoyo de todos y no bajar la guardia yo creo que que esto esta reunión de 300 personas esto no se da en Castilla y la Mancha en ningún sitio por el tema que convoques no las juntas ¿por qué estáis aquí? porque amáis a vuestra tierra y ya está y eso no lo va a parar nadie insisto esto ni la gran ciudad cualquiera que queráis juntáis tantas personas como estáis aquí aplausos yo que me toca directamente y no puedo ser a lo mejor tan objetivo como miembro de la plataforma al hilo de la pregunta me toca también contestarte hace un año va a ser un año casi que nos juntamos un grupo de personas bueno fue un mutuo grupo de personas la mayoría vecinos de Torre de Juanabaz en Torre de Juanabaz nos fijaron al organizador a Luis Manuel y Vega que hoy nos acompaña también aquí le dejaron un pequeño local para hablar de la problemática se juntaron muchos vecinos algunos mismos que estaban en la calle ya había una por lo menos cuando ya llegué a Torre de Juanabaz había seis agentes de la Guardia Civil porque bueno que era eso de que la gente demandase información y preguntase era la primera vez ha pasado casi un año ha habido muchos hitos en todo este recorrido hemos conseguido muchas cosas el hecho de que estén aquí este plantel de ponentes de esta categoría hoy es un hito la manifestación del 21 de mayo en el que conseguimos que 300 tractores 300 tractores y aproximadamente 3.000 personas llenarse en las las calles de Torre Nueva nos acompañó también Joaquín Araujo que le dio un manifiesto muy emotivo y espontáneo le salía del alma como a todo nos salía del alma corearle y corear el grito de no a la mina eso también fue un hito ha habido más cosas ha habido mucha gente que en el camino nos está apoyando pero lo más importante es ver cómo la gente de Torre Nueva desde el principio ha sabido reaccionar en la plataforma es normal ya estemos cansados y ahora empieza el juego sucio porque quieren seguir adelante con el proyecto ahora va a empezar el juego sucio tanto de la empresa como del gobierno regional porque no olvidemos que son uno con unos intereses y va a empezar el juego sucio entonces creemos que nos tenemos que quitar todos como colectivo hablo del pueblo en general los viejos encima de que esto es una zona deprimida que es una zona elegida para sacrificar para que haya reservas en tierra raras en Europa y eso no lo debemos de permitir y ese eco se debe hacer extensivo no solamente a Torre Nueva hay gente de Valdepeñas aquí hago una llamada otra llamada más a los que puedan tener influencia en Valdepeñas no puedo entender que una planta que va a estar funcionando 24 horas las 24 horas del día 5 días a la semana moliendo la tierra cribando la monacita emitiendo ruidos y gases que está a 8 kilómetros en línea recta de la ciudad de Valdepeñas donde hay 30.000 habitantes no se esté moviendo no se esté poniendo en pie esto los límites administrativos de los términos municipales no tienen ningún sentido esto tiene que salir de Torre Nueva cuando vayamos cuando vayan saben que yo soy de Valdepeñas siempre he encontrado reacia a la gente de Valdepeñas a este tipo de movimientos no se por qué será la característica que hay en la zona pero ese contagio esta ilusión esta ilusión por la vida por pelear por lo que es nuestro por nuestro futuro si ponen la mina hay que vender este pueblo hay que vender el campo de Montiel hay que vender probablemente Castilla-La Mancha porque monacita van a encontrar en muchos sitios y solamente observará que deje de ser rentable todo este contagio por luchar por lo que realmente hemos creado y conservado y conservado también se debe hacer extensivo a todos los municipios de la zona y sí que es verdad que echo de menos que aquí haya representantes políticos que no estén presentes ningún edil de Torre Nueva es un símbolo más de bueno de por dónde van los nidos y de cómo están las cosas y todo el apoyo todo el apoyo a la plataforma va a ser poco porque empiezan tiempos duros pero no nos van a ganar aplausos hola buenas noches vamos a ver la exposición que nos ha hecho Pedro habría parecido muy significativa ¿no? parece ser que el proyecto que va a lanzar la empresa está prácticamente hecho nos lo ha narrado de forma muy clara a mí me preocupa qué argumentos tenemos que desarrollar a partir de ahora para enfrentarnos a eso que nos viene de cinta y tres meses y creo que hay dos aspectos que desde la plataforma habría que mejorar nos gustaría la opinión de todos los ponentes de cómo se podría hacer un poco uno sería el aspecto socioeconómico hubiera hablado de relocalizar la economía yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene este proyecto tenemos la del presidente Germán de Peña el presidente de Germáncha el presidente de Montiel que puede tener grave riesgo con este proyecto y yo creo que es un aspecto que de alguna manera no estamos hablando de manejar lo que estamos siendo capaces de transmitir y por otro lado preguntando sobre el tema del agua hasta ahora he visto que la diferencia con la arma que estamos utilizando o en el argumento es la falta de agua en el momento me preocupa por un lado que puede solucionar el tema de la falta de agua con voz orden el tipo que sea y además creo que estamos olvidando el argumento de qué pasa con ese agua de la mano como hay que tratarla si es suficiente el tratamiento entre el plan de prehistoria y el proyecto de la mesa me interesan su opinión como el delgélogo de qué habría que hacer con esta agua qué volúmenes habría que manejar para poder depurar la focalidad qué habría y cuánto tendría de infiltración de los acuísteros qué pierde en las aguas superficiales creo que es un problema en gordo y que lo estamos haciendo a la base que como no hay agua nosotros estamos planteando qué tratamiento tiene que tener que sea como esta agua altamente cotidiana gracias el tema del agua creo que es un problema menor para la empresa porque había cuenta la puzualiega y aquí ese chocolate el oro trae el agua hasta de Pirineo con tubería de acero inoxidable que hace falta porque es una buena valerada frente a la especulación que uno intuye que hay detrás yo este problema veo que nos puede intentar callar por dos figuras jurídicas que están en nuestro ordenamiento que es una figura del interés general o interés público que eso que va a decir no, es que está declarado interés público o interés general pero eso es una milonga eso hay que demostrarlo no vale esa experiencia de carreglos parlamentarios es decir si no apoya la declaración del interés público o interés general de esta hora a cambio te doy lo otro o sea que esto es un chabaneo entonces no vale eso el interés general hay que demostrarlo y eso se nos da por estudios de unas opiniones y de otras con datos esa es una y la otra la evaluación de impacto ambiental es otra milonga porque como dice Rafael quien paga a los músicos dice lo que hay que tocar la música que hay que tocar y esto sabemos de sobra yo en los temas del agua lo he visto es que pagas a una empresa para que te haga el informe y somos así y cuando se nombra aquí los catedráticos la universidad los catedráticos somos como todo el mundo sometidos a chantaje y a todo y te vendes o no te vendes o sea que esa pureza de la ciencia y de la universidad tampoco somos como los demás igual que los políticos o sea eso como argumento definitivo no vale yo lo que quería decir es que bueno ya lo hemos dicho un poco que aquí lo que hay que intentar es crear una esto es una historia de movimiento de ataque a la dignidad colectiva no de este pueblo sino de la imagen de nuestra tierra que es la mancha es un ataque a la dignidad entonces no estáis pidiendo nada más que se aclare que sea transparente y que luego bueno ya se decidirá lo que se hace yo ayer mirando o ayer mirando en internet para enterarte de que va esto puse tierras raras España y lo primero que sale es invierte usted en tierras raras la empresa esta ese gran negocio del siglo promete rentabilidad esto que la demanda o no como es esto es que esto es inadmisible esto es realmente es vergonzoso y luego ojo no hay prisa si el mineral es tan importante y está ahí no se va a llevar nadie ahí estará cuando haga falta ya se altera no hay prisa vamos a aclarar las cosas lo primero y lo del agua ya digo es que eso habrá que ver yo ese estudio no sé dónde está y ese ánimo que dice tan hermoso es que no sé dónde está y en un terreno con cuartitas y pizarras a mí se me hace difícil pero bueno hay que ver el estudio yo no no conozco los aspectos socioeconómicos de la comarca pero sí les insisto en una cosa que he comentado antes las grandes empresas y si quieren les puedo mandar información a la gente de la plataforma no se pueden ni siquiera imaginar las subvenciones que reciben es que no se lo imaginan mientras que a las pequeñas es poner todo dificultades mire datos de la agencia tributaria un autónomo un pequeño empresario paga un tipo impositivo tres letras superior al de las grandes empresas datos de la agencia tributaria en los últimos ocho años el impuesto de sociedades la recaudación del impuesto de sociedades ha bajado en 25.000 millones mientras que el impuesto sobre la renta de las personas físicas ha subido un 1% eso no tiene que ver solo con menos actividad ha aumentado el número de millonarios en 50.000 en los últimos años en los sobrecostes asociados a proyectos de obras públicas según datos de la comisión nacional del mercado y de la competencia solo en el año 2014 han sido 48.000 millones de euros y puedo seguir no tengo ningún problema en mandar todos los datos que tengo sobre esto entonces claro ese es otro de los frentes que uno es que ni se imagina lo que nos están robando las eléctricas las compañías eléctricas que los gobiernos desde hace mucho tiempo nos vienen diciendo que hay un déficit tarifario que tenemos que seguir pagándoles es falso nos han sacado hay un estudio de un observatorio de la deuda que muestra con claridad que nos han sacado en los últimos años 80.000 millones de euros en pagos ilegales es que y si uno sigue así en serio no se puede ni imaginar la indecencia en la que estamos metidos y luego nos culpabilizan es que ustedes no son la palabra de emprendedores emprendedores el otro día leía el corte inglés lleva desde 2011 sin pagar impuestos de sociedades dejen ustedes de pagar a ver que pasa bueno pues hay alguna pregunta más o cortamos ya que es tarde tú quieres hablar ¿eh? y un inciso los de los ayuntamientos no han venido porque han jugado el Madrid con el Né porra hola buenas muchas gracias a todo el mundo por estar aquí Torre Nueva gente de Castellar Torre La Coza Ciudad Real Valdepeñas Toledo muchas gracias yo es muy simple lo que os quiero decir llevamos un año aquí vosotros sois testigos la gente de Torre Nueva sobre todo Castellar los pueblos sois testigos de lo que cuesta mover todo esto y desde aquí de verdad un ruego una súplica a que nos apoyéis a que cada vez que digamos vámonos a a protestar a tal sitio o vamos a recoger esto que por favor que nos apoyéis que sintamos vuestra fuerza si estamos aquí si hemos llegado aquí es porque todo el mundo ha estado apoyando a la plataforma solo pido que no os canséis que nosotros no nos hemos cansado que tenemos mucha fuerza tenemos mucha tralla para seguir dando a la Junta para que esto no nos hunda nuestras economías y que que estéis ahí que sintamos que tenemos vuestra fuerza y que con vosotros vamos a a llegar mucho más mucho más allá aplausos realmente a partir de ahora que ya lo teníamos y que lo tengamos en cuenta el momento que se presenta desde ahora a ocho meses vista en el que el futuro se va a inclinar hacia un lado o hacia otro de nosotros dependerá muchas gracias también a todos los ponentes por sus bueno sus conocimientos gracias profesores por vuestro por vuestro saber y por nuestro apoyo y esperamos contar con vosotros gente de vuestra categoría y de todos que todos somos importantes todos somos necesarios y ahora más que nunca gracias a todos aplausos 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 aplausos